Música Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos Bueno, muy buenos días En este evento de pasado, presente y futuro de la educación popular Yo quisiera hacer un breve recorrido de cuál es ese pasado de la educación popular en el país Y cuál es ese presente para presentar el libro de las pedagogías y metodologías de la educación popular Y señalar algunos hitos importantes de ese recorrido Ese recorrido empieza a finales de los años 60 De una manera más explícita Aparece tanto en la producción y gestión del conocimiento de Pablo Freire Como también en la acción Porque se aprende haciendo, como dice la educación popular, aprender haciendo A principios de los años 70 Ya circulaban en Bogotá y en todo el país La educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido de Pablo Freire Que fueron difundidas desde la editorial América Latina Que fue muy famosa en esa época para difundir este tipo de libros Y ahí fue que se expandió el conocimiento de Pablo Freire Y se fue asentando en muchas organizaciones y en algunos centros de estudio Pero también la práctica Y curiosamente, y de una manera muy paradójica, esa práctica empezó en una entidad oficial En el INCORA Cuando un asesor de Pablo Freire Un alumno de él Vino a apoyar Las oficinas de desarrollo social del INCORA Para la capacitación y alfabetización de los campesinos De la ANUC Curiosamente, digo yo, en una entidad oficial Cuando se hablaba de la reforma agraria en ese momento Había mucho deseo de los funcionarios sociólogos en ese momento Que estaban en el INCORA Para que realmente se expandiera, digamos Un proceso de alfabetización Pero con sentido de transformación Y yo a Bosco Pinto Que era el asesor de Pablo Freire Vino a orientar a todos estos profesionales y a los educadores Para que se expandiera la alfabetización Con sentido de transformación En las organizaciones campesinas En Sucre En el Tolima En Cundinamarca Y en otras partes del país Pero después de ese inicio Y ese empuje La educación popular empieza A relacionarse con otras corrientes Primero con la teología de la liberación Con los pensadores al respecto en América Latina Y después Con otro de los adalides de la educación popular Con Fals Borda Con su propuesta de la investigación Ación participativa Ya Empieza a surgir Para la discusión A finales de los En esa misma época De los años A finales de los 70 Y principios de los 80 Una serie de entidades Que empiezan a trabajar la educación popular Con el apoyo De otras entidades En América Latina En ese momento Se llamaba CELADEC Que era un Un comité O un consejo De educación Se llamaba Cristiana De América Latina CELADEC Y Se fue expandiendo La educación popular En Perú Argentina Sobre todo Chile Ecuador Y América Central Y aquí Vinieron muchos Educadores populares De Argentina Por ejemplo Que estaban en el exilio En Perú Y apoyaron Los procesos Tanto de educación popular Como de comunicación popular Ya A finales A mediados De esa década De los 80 Es cuando nace De una manera Sólida El Consejo De Educación De Adultos De América Latina Y del Caribe Fundada por Pablo Freire Con otros Educadores populares De los diversos países Y tiene Su primer impulso En Chile En Brasil Y aquí Con el apoyo De Falsborda Y de otros Educadores Y las entidades Que antes Pertenecían a CELADEC Pasan A conformar A finales De los 80 Principios De los 90 89 90 91 A conformar El colectivo De educación popular De CEAL En Colombia Y la primera entidad Que se inscribió Fue Dimensión educativa Después vinieron Las otras entidades Como el CINEP Como el IPC Como el Servicio Colombiano De Comunicación En ese momento Como el CLEVA Como Funcopio En Popayán Y poco a poco Se fueron sumando Algunas entidades Para formar De ese gran colectivo Para expandir La educación popular En el país Y surge Una red temática De educación popular De entidades Que eran O no de CEAL Pero de Medellín Y de Bogotá Y fue muy fuerte Ese accionar De esa red temática En los años 80 Y se empezó ya A construir Un pensamiento propio De la educación popular A partir de las experiencias Y de las reflexiones Y quisiera mencionar Tres hitos De importancia En esos años 90 Que fue en el año 94 Un gran seminario nacional Sobre neoliberalismo Educación y desarrollo Es decir ¿Cuál es la propuesta educativa Del neoliberalismo? ¿Y qué retos Le implica a la educación popular Enfrentar A ese modelo De educación Del neoliberalismo Que solamente Pensaba En el capital humano Como Al ser humano Como capital Para producir Pero Se olvidaban Todas las otras dimensiones Del ser humano ¿Cuál era la incidencia De esa propuesta Neoliberal En el desarrollo social Y todos los retos Que planteaba La educación popular? Y hay Interesantes reflexiones Al respecto Desde el punto Y desde la mirada De la educación popular Y de una crítica A esa apuesta Nueva educativa Neoliberal En el año 96 Ya Se hace una reflexión De esta red temática De educación popular Y del colectivo Del consejo De educación De adultos Que en ese momento Se llamaba De educación De adultos De América Latina Y que actualmente Se llama De educación popular De América Latina Y el Caribe Seal Para hacer Todo un debate Nacional Sobre la producción Del conocimiento En la educación popular Los procesos De conocimiento En la educación popular ¿Qué clase De conocimiento Se ha producido En el contexto De las prácticas De educación popular? Era una pregunta Clave En ese seminario ¿Cómo se ha hecho? ¿Y qué impacto Ha tenido En los sujetos De la educación popular? Eso fue Sumamente importante Que empieza A relanzar Un poco más A expandir El pensamiento De la educación popular Y en el año 98 Se habla ya De las De una manera Propia Con la experiencia De la práctica De las metodologías De la educación popular De la acción Reflexiva Y cultural De los educadores Para la recreación De la educación popular Cuáles son Las metodologías De la educación popular Sobre todo Una propuesta Desde el diálogo De saberes Y desde la negociación Cultural Que en ese momento Ya se empezaba A reflexionar De una manera Más detallada Ese recorrido De los años 90 Dio un gran impulso A la educación popular Y se fueron haciendo Muchas prácticas Pero no se volvió A congregar Digamos En eventos Nacionales Toda Esa práctica Para hacer Una reflexión Cada vez más profunda Sobre lo que es La educación popular Y entonces Cada entidad Empezó a producir Cada organización Cada grupo A producir Sus propios Reflexiones Y aparecen Muchas publicaciones En torno A la educación Popular De todas Las entidades Una de ellas Aportes Que La dirigió Y la puso En el escenario Dimensión educativa Hubo otras Especies De sistematización Como los materiales De trabajo Del servicio Colombiano De comunicación Todos los libros Escritos En el CINEP En otras entidades En el IPC Pero se empieza De una manera Cada uno Por su lado Llamémoslo así Pero ya A partir Ya De De todo ese recorrido Desde el año 2000 Hasta el año 2010 Ya en el año 2011 Y 2012 Nos volvimos Como a reunir Y a decir Es necesario Que Se haga Una publicación A nivel nacional Que recoja Todo el pensamiento Que en este momento Más importante Hay sobre educación Popular Y Se hizo una compilación Y una edición Que Nos echamos Como una responsabilidad Marco Raúl Mejía Lola Sendales Y el que les habla Y se produjo Una primera publicación Recogiendo Reflexiones Muy importantes Sobre educación Popular Que denominamos Los entretejidos De la educación Popular En Colombia En ese libro Quisiera Mencionar Las reflexiones Sobre el proceso De la educación Popular En Colombia En Varias Dimensiones Una La acción Popular En la La educación Popular En la acción Política De los movimientos Sociales Todos los retos Que implica Esta Relación Cada vez Más estrecha Entre educación Popular Y movimientos Sociales No solamente Pensados En el ámbito Nacional Sino en el ámbito Local y regional Para una apuesta Muchas gracias Para una apuesta Cada vez No solamente De transformación Social Sino para Democratizar La democracia Como nos dice El autor De esa reflexión Diego Herrera Actual Presidente Del IPC También Otra reflexión Muy importante De un De un educador Popular Que ayer Estuvo acá Hablándonos De Alfredo Guiso Formar En investigación Desde la educación Popular Pensamiento crítico Y constitución De sujetos Donde Vuelve A recalcar De que realmente La educación Popular Es una apuesta Investigativa Pero tampoco Una investigación Neutra Ni apolítica Porque realmente Es una Postura política Que toma La educación Popular En los procesos Investigativos Está además De Alfonso Torres La sistematización De las prácticas Y experiencias De educación Popular Teniendo en cuenta Que los participantes De las experiencias Son sujetos De conocimiento Y de ahí Se parte Para hacer las Sistematizaciones De las prácticas De educación Popular Y cómo se hace Una sistematización En educación Popular Luego hay una Reflexión También Muy importante De pedagogía Y educación Popular Que hace Un recorrido Del primer Educador Popular En América Latina Simón Rodríguez El maestro De Simón Bolívar Que tenía Todo un enfoque De educación Popular Hasta Freire Entonces hace Un recorrido Hasta Freire Una reflexión Muy importante Donde Afirma La importancia De la formación De subjetividades Tanto individuales Como colectivas En la educación Popular Y está Está también El artículo Ya De las Nuevas Tecnologías De la Información Y Comunicación Y la Educación Popular Es decir La educación Popular Con y desde Las Nuevas Tecnologías De la Información Y la Comunicación Retos Y oportunidades Al respecto Donde Se habla De la Importancia De expandir Ese conocimiento A través De las Tecnologías De la Información Y la Comunicación Para un Diálogo Intercultural Dado De que La Educación Popular Siempre Parte De los Contestos Culturales Para No hacer Una Educación Homogenizante Como Pretenden El uso De las Tecnologías De la Información Desde una Postura Neoliberal Y Ese Entre Tejidos De la Educación Popular En Colombia Esa Publicación También Recoge Dos Experiencias Muy Importantes Que Yo Las Quisiera Subrayar La Una Es La Educación Popular Feminista La Pedagogía Para La Igualdad Y Equidad De Género Y La Participación Y Social Política De Las Mujeres Que Fue Una reflexión De Todo Un Colectivo De Mujeres Que Es La La Otra Es La Educación Propia La Reflexión Muy Importante De La Educación Propia Que Nace Y Surge De Las Posiciones Y Enfoques De La Lucha Indígena Sobre Todo En El Cauca Del Consejo Regional Indígena Del Cauca Y De La Propuesta De La Universidad Autónoma Indígena Intercultural Y Esa Apuesta Es Para El Fortalecimiento De La Identidad Cultural De La Organización Intercultural Con Las Otras Posturas Culturales De Los Diferentes Pueblos No Solamente Otros Pueblos Indígenas Sino Otros Pueblos Étnicos Y De La Sociedad Colombiana En General Entonces Se Trata De Una Apuesta Intercultural Esta Educación Propia No Es Una Educación Ya Se Acabó El Tiempo Bueno Apenas Estaba Comenzando Bueno Entonces Y Finalmente En Ese Libro Pero Empieza Así El Libro Hacer Un Recorrido Del CEAL En Colombia Que Aportes Ha Hecho Se En Colombia Y Que Aportes Ha Hecho Colombia Al CEAL Y Cuando Dicimos CEAL Pensamos En Los Demás Países De América Latina Y Como Los Demás Países De América Latina Que Están Pensando La Educación Popular Aportan A Colombia Y Nosotros Hemos Aportado A Ellos Bien Este Recorrido Termina Y Esta Gestión Del Conocimiento Porque La Gestión Del Conocimiento No Es Simplemente Producir El Conocimiento Hay Que Posicionar El Conocimiento Hay Que Difundir El Conocimiento Hay Que Hacerlo Visible Hay Que Confrontarlo En Esa Cuestión Del Conocimiento Y También Con El Trabajo Inicial De Poder Hacer Una Compilación De Loras Centales Marco Raúl Mejía Y Mi Persona Entregamos A Ustedes Fresquito Esta Última Libro De Reflexión Sobre La Educación Popular Que Se llama Pedagogías Y Metodologías De La Educación Popular Se Hace Camino Al Andar Y Ahí Pues Con El Apoyo De SEAL Y También Con La Editorial Que Siempre Nos Ha Apoyado Que Desde Abajo Tenemos Que Queríamos Era Que Es Lo Que Se Ha Producido Realmente Como Pedagogía De La Educación Popular Partiendo De Las Experiencias Partiendo De Las Prácticas Educativas Teniendo En Cuenta Las Metodologías Qué Es Lo Que Se Ha Producido Como Pedagogía De La Educación Popular Entonces Encontramos En Este Libro Y Voy a Ser Muy Breve Porque Ya El Tiempo Se Nos Agota Los Siguientes Artículos Que Merecen Que Creo Y Que Son Vitales Para Todos Aquellos Que Nos Dedicamos A Educación Popular Uno Uno De Ellos De La Red De Educación Popular Del De Cali Y Que Fue Liderado Y Escrito Por Tres Educadores Populares De La Universidad Del Valle Mario Mendoza Rocío Gómez Y Miriam Zúñiga Y Ayer Le Hicimos Un Homenaje Especial A Mario Acevedo Que Hace Tres Días Nos Dejó Que Se Llama Pedagogía Popular Una Construcción A Partir Del Diálogo De Saberes La Participación Comunitaria Y El Empoderamiento De Los Subjetos Sociales Donde Ellos En el Análisis Distinguen Tres Conceptos Importantes Diálogo De Saberes Participación Y Empoderamiento Un Segundo Artículo Es Reflexión Pedagógica A Propósito De Una Investigación Participativa Con Sectores Populares De Santiago Gómez A Partir De Una Experiencia Del Movimiento Alimentario De Bosa Una Organización Popular Urbana De Bogotá Otro La Educación Para Comunidades Campesinas En Resistencia A 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 Resistencias De La Corporación Compromiso De Bucaramanga Que Trabaja En Una Escuela De Formación Para La Exigibilidad De Los Derechos Y Defensa Del Territorio En Zonas Afectadas Por La Minería En La Escuela Campesina De Piedecuesta En Santander ¿Cuál Es El Modelo Pedagógico Que Se Gestiona En Estas Experiencias De Educación Popular Y Hay Otro También De Resistencias Que Locales De Educación Popular Del Suroriente De Bogotá A Partir De Las Experiencias De La Casa De La Cultura Popular Para La Convivencia Pacífica Que Cuyo Autor Luis Enrique Buitrago Está Ahorita Entre Los Expositores Del Grupo Colectivo Que Pasa A Continuación Ahorita También Hay Tres Artículos En Perspectiva De Género No Con La Ideología De Género Que Nos Están Hablando No Con Enfoque De Género Que Es Diferente Que Creo Que Vale La Pena Mencionar Por Su Importancia Uno A Un Trabajo Con Niños En Perspectiva De Equidad De Género Que Es De La Corporación Educativa Combos Buscando La Equidad De Género Entre Cartas Árboles Y Duentes Experiencia Con Población Infantil De La Calle En Medellín Esta Es Una Grandísima Experiencia Que Vale La Pena Que Ustedes La Lean Con Detenimiento Para Que Encuentren Allí Cómo Se Hace Ese Trabajo Desde La Imaginación Desde La Narrativa Desde El Cuento Desde La Lúdica Luego Está La Pedagogía Y Metodología De La Educación Popular En Perspectiva De Género Las Experiencias De Las Redes Confluencias Organizaciones De Mujeres Que Adelanta Las Liderezas Apoyadas Por El Servicio Colombiano De Desarrollo Social CERCOLDES Donde El Enfoque Fundamental Es Entender El Género No Como Un Concepto Abstracto Como Un Ente Metafísico Sino Como Un Conjunto Un Sistema De Denominaciones Un Sistema De Relaciones De Poder Un Sistema De Intercambios Entre Los Géneros Un Sistema De Pautas De Conducta Y Entonces Para Ir Develando Realmente Que Existen Enfoques Inequitativos De Género En Las Entidades Públicas Por Ejemplo Se Muestra Claramente Que En Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Durante Mucho Tiempo Subsistió Un Enfoque Pero Cómo Las Mujeres Tienen Que Ir Construyendo Un Enfoque De Equidad De Género En El Cual Lleve Al Empoderamiento De Las Mujeres A Través Del Diálogo De Saberes A Través De Una Resolución De Los Conflictos A Través De Incorporación Teniendo En Cuenta Las Diferencias Del Grupo Cultural De Pertenencia O sea Las Diferencias Étnicas Las Diferencias Etarias Etcétera Y Media Hora Y Está Finalmente El Artículo De Javier Omar Ruiz Que Es Educación Popular Y Pedagogía Desde Los Cuerpos Una Experiencia De Masculinidades Libertarias No Me Detengo Más En Esa Por No Agotar Más El Tiempo Y Otro Artículo Es Hacia una Pedagogía De la Memoria Desde Las Ciencias Sociales En La Institución Educativa Normal Montes De María Una Propuesta Desde La Educación Popular Donde Se Insiste En Que La Memoria Es Un Punto Departiva De Educación Social Y Moral Del Joven Y De La Educación Popular Y Que Ahí En Esa Experiencia Los Docentes Invitan A A A A A Aprender De La Memoria Y A Confrontar La Vida Con La Memoria De Sus Ancestros De Sus Abuelos De Sus Padres Etc Y Cómo Se Hace Esta Apuesta De Educación Popular Para La Paz Y Y También Hay Otra Muy Importante De La Educación Popular Y Población En Discapacidad Normalidad Anormalidad Polaridad Propia De Las Escuelas Colombianas En Discursos Sobre Inclusión Educativa Que Fue Hecha Por Dos Integrantes De La Movilización Social De La Educación Jennifer Villa Y Pablo Andrea Rodríguez Que Hacen Toda Una Reflexión De La Educación Popular Para Personas En Situación De Discapacidad Y También De Y Creo Quiero Insistir En Este Artículo Siguiente Que Es La Movilización Social Por La Educación Y La Construcción De Los Proyectos Educativos Pedagógicos Alternativos De Estela Cárdenas En El Cuál Se Explican El Origen De Estos Proyectos Su Metodología Desde La Educación Popular Su Relación Con Y Cómo Es Una Alternativa Para La Educación Hegemónica Y El Libro Termina Con Dos Artículos Que Compendian El Núcleo Central Pedagógico De La Educación Popular Que Son Los Artículos De Germán Mariño Y De Marco Raúl Mejía El Germán Mariño Es El Diálogo En La Educación Popular Entre Idealizaciones Y Práticas Concretas Donde Él Hace Una Crítica A Muchos Diálogos Que Se Dicen Que Son De Saberes Pero Que Son Diálogos Antidiológicos Como El Dirigismo Iluminativo Como Ciertas Propuestas Que Vienen De La Pedagogía Constructivista Como Que Él Lo Llama Diálogo Como Erradicación Diálogos Incompletos Para Ir Formulando Unas Perspectivas De Un Diálogo Y Un Diálogo Como Recuperación Y Complementación Y El Diálogo Y Confrontación Sur De Marco Raúl Mejía Que Cierra Este Libro Donde También Hacen Un Recuento Pedagógico Desde Simón Rodríguez Pasando Por Las Escuelas Guarizata De Elizardo Pérez De Allá De Bolivia Por El Fundador De Escuela Y Alegría Para Terminar Luego Ya Hacer Un Análisis Mucho Más Concreto Y Definido Sobre Las El Diálogo De Saberes Y Las Pedagogías Que Es Necesario Que Desarrolle A Las Capacidades Del Hombre Como Un Ser Integral No Solamente La Capacidad Cognitiva Sino Las Capacidades Valorativas Afectivas Imaginativas Del Deseo Lúdicas Y Trascendentes Etc Entonces Como Se Pueden Ustedes Dar Cuenta Con Todo El Tiempo Que Me Tienen Que Disculpar Lo Que Pasa Es Que Es Mucho Y En Tan Poquito Tiempo A Que Ustedes Puedan No Solamente A Leer Estos Acumulados Que Hay Y Este Libro Sino También A Que Hagan Su Propia Gestión Del Conocimiento Y En El Futuro Tendremos Entre Ustedes Una Exposición No Tan Larga De Sus Reflexiones Y De Sus Propios Conocimientos Muchas Gracias Gracias Jairo Entonces Allí En La Esquina De Allí Los Compañeros Desde Abajo Tienen Los Dos Libros A Los Que Hizo Mención Jairo Y Otras Publicaciones También Ligadas A Este Pensar Y Actuar Desde El Sur Y Desde Abajo Especialmente La Colección Primeros Pasos Que Ha Coordinado Marco Raúl Vejía Y Que Contiene Una Serie De Libros Sobre Muchos De Los Temas Hoy Claves Entre Quienes Hacemos Trabajo Comunitario Educación Popular A Mí En La Programación Inicial Tenía Como El Papel De Hacer Como Una Introducción Una Presentación De Lo Que Va A Ser La Jornada De La Mañana Que Como Lo Decíamos Hace Un Rato Está Referida A Experiencias Podemos decir Relativamente Más Recientes De Educación Popular En La Que Van A Participar Diferentes Colegas Entonces Yo Y Luego Cuando Ya Era Evidente Que Teníamos La Revista Aportes Dijeron No Y También Presentar La Revista Entonces Voy A Tratar De Juntar Ambas Cosas Y Como Preámbulo También A La Presentación Que Todos Esperamos De Los Colegas Y Colegas Yo Pronto hice Preparé Un Como De Los Cambios De Las Emergencias Históricas Que Estamos Viviendo En La Educación Popular Y Es En Lo Que Voy A Hacer Énfasis Si bien Es Cierto Que La Educación Popular Como Pedagogía Emancipadora Ha Estado Presente A Lo Largo De La Historia De América Latina Desde Mediados De Los Años 60 Estamos Asistiendo En Este Siglo A Una Emergencia De Múltiples Reivindican Dicho Renacer También Ha Significado Una Renovación De Sus Actores De Sus Contenidos Y De Sus Prácticas Que Vale La Pena Visibilizar Y Reflexionar Sobre Ellas En Efecto El Ímpetu Recuerden Aquí Los Que Estamos De Unas Generaciones Mayores El Ímpetu Revolucionario De La Década De Los 70 Y 80 Al Ímpetu Revolucionario De La Década De Los 70 Y 80 Recuerden Que En Buena Medida Esa Época De Oro De Dimensión Y De Educación Popular De Los 80 Estaba Muy Enlazado También Con Los Procesos Revolucionarios Incluso Insurreccionales Que Estaban Viviendo En Centro América Y Muchos De Que Ya Veíamos Que Se Daban A La Vuelta De La Esquina Luego Un Poco En El Contexto Del Crisis Del Socialismo Soviético De La Transición Democrática En Algunos Países Del Continente A La Caída Del Régimen Sandinista A Los Procesos De Paz En Centro América Y Al Recruyecimiento De La Represión En Colombia El Discurso Que Se Impuso O Que Se Fue Adoptando Y Generalizando En La Década De Los Noventa Fue El Discurso De La Democracia Y La Ciudadanía Incluso Hubo Centros Históricos De Educación Popular Que Renunciaron Explícitamente A Su Opción Por La Educación Popular Diciendo No Lo Que Hay Que Hacer Es Educación Para La Democracia Para La Ciudadanía Pues Dado Que Estos Discursos Ya Corresponden Al Reconstituir Las Frágiles Democracias Algunos Educadores Y Organizaciones De La Sociedad Civil Acogieron Con Entusiasmo Este Nuevo Horizonte Político Reorientando Sus Prácticas Educativas A La Formación Democrática Y Ciudadana Sin Embargo Muy Pronto El Panorama Volvería A Hacernos Acordar De Los Conflictos Y De La Realidad De América Latina Los Efectos Nefastos De Las Políticas Neoliberales La Pérdida De Legitimidad De Estos Gobiernos De Transición La Expansión De Prácticas Clienterares Corruptas Mafiosas Así Como El Incremento De La Conflictividad Social Generaron Las Condiciones Para Que En Varios Países De La Región Se Reavivaran O Surgieran Nuevos Movimientos Sociales En Buena Medida El Símbolo Muy Pronto Incluso Comenzando La Decada Los 90 Año 94 Pues Es El Levantamiento Zapatista Que Otra Nos Puso A Decir Uy Eso No Era El Pasado Eso No Era Algo Que Ya Había Superado Y De Ahí Para Acá Otros Movimientos Que Tenían Larga Existencia Pero Que No Estaban Visibles El Movimiento Sin Tierra En Brasil Los Movimientos Indígenas En Ecuador En Bolivia Que Tumbaron Gobiernos Que Generaron Propuestas De Ellos Llegaron Al Poder De Gobiernos Locales E Incluso Nacionales Que Es Un Poco El Comienzo De Este Siglo Está Asignado En Buena Medida Por Eso Varias Experiencias De Gobiernos Autodenominados De Izquierda En Varios Países De América Latina Y También Toda Una Reactivación De Los Discursos De Las Conversaciones De Las Publicaciones De Nuevo Reivindicando La Emancipación Social Entonces Ya Las Nuevas Generaciones Empiezan A Encontrarse A Leer A Buaventura De Sousa Santos A Sibeki A Una Serie Autores Que Otra Vuelven A Decir Miren Ahí No Se Olviden Que Todavía Hay Que Cambiar Este Mundo De La Mano De Este Renacer De Las Luchas Sociales Así Como De Las Indignaciones Anhelos Esperanzas Y Utopías Que Pedagógico Para Orientar Sus Prácticas Este Renacer De La Educación Popular Se Evidencia En La Proliferación De Colectivos Encuentros Jornadas De Reflexión Como Estos Que Se Vienen Realizando En Diferentes Países Del Continente Incluso Yo Hice El Ejercicio De Meterme A Internet Y Escribir Encuentro Educación Popular Y Aparecen Decenas De Encuentros En Chile Argentina Colombia Así Paulo Freire Aquí está Un colega De La Universidad Brasilera De Unilatina Que Precisamente Promueve La Cátedra Freire Allí También En Unioeste En Foz de Iguazó Y También Precisamente El Centro Paulo Freire De Brasil Tiene Un mapa Allá En Su Página Web Donde Hay Cátedras Freire Y Cátedra Educación Popular Y Eso En Todo El Continente Hay Entonces Lo Que Estamos Asistiendo Es A Un Renacer De La Educación Popular Pero Como Todo Renacer Como Todo Nacimiento Es Portador También De Cosas Nuevas No Es La Vuelta De Nosotros Los Dinosaurios Tal Cual Éramos Sino Que Quienes Hemos Seguido En Esta Lucha Pero Especialmente Quienes Se Han Sumado A Esta Experiencia Este Proyecto Popular Pues Han Sido Portadores También De Refrescantes Ideas Proyectos Nuevos Que Son Los Que Voy A Tratar De Señalar Desde Sus Inicios La Educación Popular Ha Tenido Una Estrecha Relación Ya Lo Decía Jairo Con Otras Corrientes Alternativas En Sus Comienzos Con La Teología De La Liberación Con La Comunicación Alternativa Con O sea En Buena Medida La Educación Popular Se Va Tejiendo En Diálogo Y En Interacción Con Varias De Estas Experiencias Tal vez Por ejemplo De Los Que Hablaban Muchos Lo Decían Se Vincularon A La Educación Popular Inicialmente De Pero En La Actualidad La Educación Popular Se Articula También Con Otras Prácticas Movimientos Y Pensamientos Alternativos Como La Economía Solidaria Las Nuevas Prácticas De Las Iglesias Comprometidas El Ambientalismo Popular Los Feminismos Populares Y Comunitarios El Trabajo Artístico Y Cultural Así Como El Diálogo Con Perspectivas Emergentes Como Los Discursos Interculturales Y De Coloniales En Su Comienzo La Educación Popular Orientó Sus Acciones Especialmente En El Campo De Alfabetización Y La Educación De Jóvenes Y Adultos Que Casi Todos Los Que Contaron Experiencias Ayer Tuvieron En Algún Momento Algún Trabajo Ligado A Eso Pero Muy Pronto Se Amplió La Formación De Dirigentes Sociales Campesinos Populares Actores Locales Al Trabajo En También Exponentes De Este Trabajo Y De Este Compromiso Como Las Compañeras De Justicia Y Paces Que Están Aquí Presentes La Comunicación Alternativa En Los Procesos Se Involucró Pero También La Educación Popular Empezó A A Acercarse Porque Al Comienzo No Hoy Ha Estado Muy Presente Por La Crítica Que Se Hacía A Escuela Formal A La Educación Formal A La De Hambre De La Educación Infantil En La Actualidad Aparecen Temas Emergentes Como La Soberanía Alimentaria La Agroecología El Trabajo Con Jóvenes Y Con Niños La Interculturalidad Los Derechos De La Población LGBTI Las Nuevas Masculinidades La Justicia Comunitaria La Defensa Territorial Es Es decir La Educación Popular Empieza También A Impregnar Y A Impregnarse De Las Nuevas Prácticas Y Campos Emergentes De Transformación Social Igual Desde Sus Inicios Las Prácticas Educativas Privilegiaron Poblaciones Que En Su Momento La Clave De Lectura Especialmente Era El Carácter De Opresión Y Explotación Entonces Fuera Ya Articulados A Procesos De Organización Popular Barrial Campesina O De Trabajadores O Como Pasó Con Muchas De Las Experiencias Que Ayer Se Presentaron Los Educadores Populares Iban A Buscar Iban Al Barrio Que Estaban Haciendo A La Vereda Más Apartada Del Conflicto Porque Nuestra Representación Del Sujeto Popular Estaba Marcada Especialmente Por La Condición De Clase Desde En La Decada De Los 80 Se Fueron Visibilizando Otros Actores Como Las Mujeres Pronto Quienes Comenzaban Trabajos En Los 80 Vamos A Trabajar Con Los Sectores Populares Con El Pueblo Pero En El Barrio En El Pueblo Haya Mujeres Niños Jóvenes Con Rostro Propio Con Singularidades Que Nos Pusieron Otros Desafíos El Desafío De La Cultura El Desafío De Pensar Las Identidades La Participación De Diferentes Claves En Lo Emancipatorio Con La Ampliación Que Hemos Hecho Referido Hoy Los Educadores Populares También Trabajan Con Profesores Y Estudiantes De Instituciones Educativas Con Jóvenes Con Niños Con Población LGBTI Con Pueblos Originarios Con Víctimas De La Violencia En Un Comienzo La Acción Educativa Asumía Como Finalidad Principal La Concientización O Elevación De La Conciencia Crítica De Las Clases Oprimidas En La Decada De Los 80 Se Enfatizó El Interés Por La Transformación Por El Diálogo Cultural Por El Diálogo De Saberes Y Desde Fines Del Siglo XX Y Hasta Ahora Se Insiste En La Formación De Subjetos De Subjetividades Emancipadoras Se Incorporan Creativas Metodologías Que Incorporan El Cuerpo Lo Narrativo Otros Lenguajes Lo Territorial Lo Comunitario Por Último La Educación Popular A Lo De Su Historia Ha Visto La Importancia De La Producción De Conocimientos Acudiendo A Metodologías De Investigación Coherentes Con Sus Sentidos Y Sus Prácticas Emancipadoras Tales Como La IAP Las Etnografías Críticas La Sistematización De Experiencias La Recuperación Colectiva La Memoria En La Actualidad Estas Modalidades Investigativas Incluso Han Trascendido La Educación Popular Y Hoy Circulan También En Otras Prácticas Sociales Incluso En El Mundo Universitario A La Vez Que Se Han Incorporado Otras Prácticas Investigativas Como La Autohindigación Crítica La Autohindagación De La Memoria Las Cartografías Sociales Y Existenciales Es decir Podemos Decir La Y Los Contenidos De Los Dos Últimos Números De La Revista Que Estamos Presentando Precisamente Son Portadoras De Estas Reflexiones De Estas Discusiones Entonces Allí Tenemos Artículos Que Nos Presentan También Precisamente El Diálogo Entre La Educación Popular Y Las Pedagogías Críticas La Educación Popular Y Los Enfoques De De Colonialidad De Interculturalidad La Educación Popular Y Los Desafíos Para Construir La Paz La Educación Popular Y Los Nuevos Movimientos Sociales La Educación Popular Y La Generación De Saber La Investigación Popular Entre Jóvenes En Las Experiencias Actuales De Formación De Pre Ixfes Y De Pre Universitarios Alternativos Y Esta Número 59 Contiene Número 60 Algo Muy Especial Y Es Un Artículo Elaborado A Tres Manos Entre Lola Germán Y Mario Haciendo Una Reconstrucción Narrativa Y Reflexiva De 40 40 Años Haciendo Camino Al Andar Entonces Ya Por Solo Ese Artículo Ya Vale La Pena Tener La Revista Los Demás Son Los Artículos Teloneros Pero Que También Están Siendo Portadores De Estas Reflexiones Actuales Que He Querido Visibilizar Con Mi Intervención Entonces Gracias Invitamos Entonces A Los Compañeros Que Van A Presentar Las Experiencias De Educación Popular Hoy Doy La Palabra Aquí A La Profesora Piedad Que Va A Presentar Que Entreguen Micrófono Ya Por favor Muy Buenos Días Entonces Convocamos A Las Diferentes Experiencias Que Nos Van A Acompañar En Este Panel Nos Va A Ser Una Reflexión De Lo Escuchado El Profesor Santiago Gómez De La Universidad Nacional Y También Un Militante De La Educación Popular Colombiana Recordar Que Estamos Celebrando La Existencia De Dimensión Educativa Que Este Es Un Homenaje Que Hoy Entregamos Desde Ayer A Lola Sendales A Germán Mariño A Jairo Muñoz A Mario Perezón A Marco Raúl Mejía Alfonso Torres A Jorge Posada A Mario Acevedo Que Hoy No Está Y A Todos Nosotros Educadores 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 Populares Nuestras Apuestas Apuestas Y Es Decidir Seguir Con La Construcción De Un Proyecto Político Pedagógico Alternativo Porque La Educación Popular Sobre Todo Es Acción Política El Movimiento Los Acompañan Entonces Bueno Están Entonces Acá Dónde Está Se Sentaron Todos Los Del Cauca Cierto No Hay Distintos Franci Molina Dónde Está Franci Bueno Entonces Vamos Están Los Colegas De La Red De Educación Popular Del Cauca Robert Euskategui Estela Pino Y Freddy Piso Ellos son De La Red De Educación Popular Del Cauca Ya Viene Franci Molina De La Red De Educación Popular De Cali Está Luis Enrique Huitrago De La Escuela Popular De Artes Y Oficios Epau Liliana Diana Gómez También De La Escuela Popular De Artes Y Oficios Llamamos A La Coordinadora Educación Popular A La Coordinadora De Procesos De Educación Popular En Lucha Los Jóvenes Daniel Ávila Julián Ricardo Y Omar Jiménez Si También Está La Corporación Con Ya Ya Viene En Camino Bueno Entonces Aquí Tenemos A Los Compañeros Y Compañeras Cada Experiencia Se Va A Presentar 15 Minutos En Término De Sus Procesos De Sus Apuestas De Sus Trayectores Vamos A Iniciar Con Los Compañeros Del Cauca Buenos Días En Nombre Del Colectivo Educadores Y Educadoras Populares Del Cauca Del Grupo Educación Popular De La Universidad Del Cauca De Azoinca La Asociación De Institutores Del Cauca Que Envía Un Fuerte Saludo No Nos Puedo Acompañar Porque Están Precisamente En Estos Momentos En Una Movilización Regional En Defensa De Los Derechos De La Salud Y La Educación Felicitar A Los Organizadores Por Este Espacio Tan Importante Para Hablar De Lo Que Ha Sido La Educación Popular De Lo Que Está Haciendo La Educación Popular Y Como De Las Perspectivas Que Se Tiene En La Educación Popular Se Habla De La Presentación De Experiencias Inscritas En Procesos Y Prácticas Educativas Populares Actuales Pues Aquí Con Con Los Muchachos De Allá Nosotros Nos Vemos Como Como Fuera De Como Mayorcito Nosotros Tenemos A Pesar De Que Son Experiencias Actuales En Cuanto A La Conformación Del Colectivo Educadores Populares Que Nadeca Como Integrantes De Ese Colectivo Llevamos Más De Treinta Años En Ese Proceso De Pensar La Educación De Pensar Toda La Transformación Social Desde La Educación Popular Como Grupo Educación Popular De La Universidad del Cauca Precisamente Este Año Estamos Cumpliendo Treinta Años De Conformación Institucional Como Grupo Pero Que Desde Hace Muchos Más Años Venimos Adelantando Este Proceso Pensado Desde La Educación Popular De Hecho Aquí Nos Acompañan Dos De Los Fundadores De Los Creadores De Los Gestores Del Grupo Educación Popular El Proceso Proceso Lleva Más De Treinta Años También Y Que En Los Últimos Siete Años Se Repensado Su Papel No Únicamente Como Movimiento Sindical Que Busca La Reivindicación Únicamente Económica Sino Que Se Ha Pensado Desde La Posibilidad De Construir En Este Movimiento Fuerte Que Hay En El Cauca Una Educación Popular Una Educación Para En Este Sentido En El Departamento Del Cauca Hay Experiencias Alternativas Han Surgido Como Decía Ahorita Alfonso Otros Espacios Ayer El Profesor Que Hacía La Charla De Apertura Hablaba De Terotopías Como Esos Espacios Otros Espacios Donde Ha Empezado A Incursionar La Educación Popular Y Que Hasta Hace Unos Años No Estaban Tan Presentes En Esta Reflexiones Entonces En Ese Ejercicio De Pensar La Educación Popular Desde Ese Colectivo Nos Hemos Preguntado En Ese Otro Espacio Que Es La Escuela Que A Que Tipo De Escuela Estamos Le Estamos Apostando Que Es Una Escuela Dentro De La Educación Popular Que Es Un Educador También Dentro De Esa Educación Popular Y Cuál Es La Apuesta Educativa Que Nosotros Estamos Construyendo Desde Ese Colectivo Desde Esa Confluencia Desde Diferentes Actores Donde También Se Nos Ha Sumado El CRIC Como Una Fuerza Importante Como Un Espacio Importante Que Nos Permite Nosotros También Repensar Desde Esa Educación Propia Son Otros Espacios Que Son Importantes Reflexionar Y Que Como Colectivo Hemos Empezado A Repensar En Esa Educación Popular Para El Cauca Bueno Muy Buenos Días Como Colectivo Educadores Populares Del Cauca Entonces Ya Años Atrás Nos Encontramos Amigos Amigas Trabajadores Que En Distintos Escenarios En Distintos Espacios Venían Haciendo Educación Popular De Diversas Formas Y Ha Sido Esta Constitución Esta Unidad De Acción Del Colectivo Educadores Populares Lo Que Nos Permitió En Este Bello Departamento Del Cauca Lleno De Conflictos De Adversidades De Problemáticas Sociales Económicas Y De Violencia Muy Fuerte En La Región Como Empezamos A Encontrarnos Y A Ver Que Allá En El Seno De Cada Una De Las Instituciones Educativas De Los Movimientos Y Organizaciones Sociales En Cada Uno De Los Rincones De Nuestro Bello Departamento Había Un Trabajo Había Un Esfuerzo Y Así Entonces Nos Fuimos Encontrando Y Fuimos Tejiendo Esto Que Es El Colectivo Educadores Populares Del Cauca Conformado Por Experiencias Indígenas Afro Con Una Particularidad Que Nosotros No Tenemos Una Sola Comunidad Indígena Tenemos El 36% De Nuestra Población Es Indígena Y Allí Confluyen Siete Comunidades Distintas Casi Siempre Nos Ubican A Nuestra Comunidad Guambiana Pero Los Otros Quedan A Veces Invisibilizados Y Allí También Hay Otras Experiencias Maravillosas Que Santander Y La Región De Guapi De La Costa Pacífica Y Cada Uno Con Sus Propias Construcciones Con Sus Propios Avances Con Sus Propias Acciones Y Reflexiones Una Comunidad Campesina Porque El 67% De Nuestra Población Es Rural Y Eso Nos Significa Que Entonces Hay Un Trabajo Allí También Muy Interesante Y Todo Este Encuentro De Las Distintas Regiones De Las En Lo Que Hoy Es El Colectivo Y Que Tiene Un Eje Central Montado Desde La Formación Y Montado Desde Esa Formación Política Y Pedagógica Para Pensarnos Entonces Qué Educación Cuál Educación Y Para Qué Es Educación Cuál Es La Sociedad Que Estamos Buscando A Qué Vamos A Llamar Nosotros Educación Popular A Qué Vamos A Llamar El Educador Popular Y Cómo Entonces Nosotros Vamos Aprendiendo En Este Recorrido Pero Hoy En El Marco De Estos 40 Años De Dimensión Educativa Pues Hicimos Una Revisión Y Decíamos Ha Sido Trascendental Ese Trabajo De Dimensión En Nuestras Propias Formaciones Y En Las Formaciones De Quienes Hoy Hacen Parte Del Colectivo No Solamente Por Su Acompañamiento Directo En La Región Porque Ellos Mismos Les Podrán Contar Que Han Estado En Distintos Escenarios Sino También Por Sus Escritos Por Sus Reflexiones Que Nos Permitieron Empezar A Pensar Que No Solamente Era Lo Político O No Solamente Lo Pedagógico Sino Estos Dos Elementos Que Confluyen Y Nos Van Constituyendo Entonces En Un Proceso Que Se Está Gestando Y Que Nosotros Decimos Sigue Caminando Sigue Aprendiendo De Los Demás Por Eso Entonces En Este Andar Empezamos A Constituir Unas Acciones Centrales Que Algunas De Las Organizaciones Ya Venían Trabajando Pero Que Vimos Que Potencialmente Se Podrían Nutrir Con La Experiencia De Todos Los Demás Y Desde El Colectivo Entonces Empezamos A Reconfigurar Muchas De Estas Acciones Por Ejemplo El De Formación Docente Para Que Dejara De Ser Capacitación Docente Y Se Convirtiera En Un Proceso De Formación Entonces Dentro De Esas Actividades Que Desarrollamos Y Como Creamos Unas Alianzas Estratégicas Con Diferentes Movimientos Sociales Organizaciones Por Ejemplo Con AzoInca Creamos Una Escuela Sindical En El Sentido De Que Planteaba Anteriormente De No Pensar Únicamente Los Movimientos Sindicales Como Aquellas Reivindicaciones Económicas Que Son Importantes Sino Como Esa Posibilidad Articular Esas Reivindicaciones Con Un Aspecto Importante En La Formación De Maestros Que Es Lo Pedagógico Ayer Y Otro Elemento Que Ayer También Marco Raúl Lo Mencionaba Y Esa Esa Relación Entre Lo Pedagógico Y Lo Político Como Elemento Fundamental En Ese Proceso De Formación De Maestros También Tenemos Dentro Ese Proceso Que Se Lidera Desde El Colectivo Educadores Y Educadoras Populares Del Cauca Unas Posibilidades De Visibilizar El Trabajo Que Se Viene Desarrollando A Nivel De La Región Del Departamento Del Cauca Ese Trabajo Se Visibiliza A Través De Bueno De Los Posibilidades Que Nos Brinda Internet Pero También Desde La Posibilidad Que Se Da A Partir Del Texto Escrito Por Eso Surgió La Revista Pensamiento Popular Como Un Espacio Que Le Permite A Los Maestros Y Maestras De La Región Presentar O Visibilizar Esas Experiencias Que Ellos Han Desarrollado En El Campo De La Educación Popular Y Cómo En Esas Prácticas Pedagógicas Están O Esas Prácticas Pedagógicas Están Permeadas Por Esa Por Los Principios De La Educación Popular También En Todo Este Proceso Entonces Se Vio La Necesidad De Constituir Un Proceso Desde La Universidad Como Necesidad Que La Región Y El Territorio Estaba Planteando Y Por Eso Entonces En El 2013 Nos Pusimos En La Tarea De La Construcción De La Maestría En Educación Popular La Única Con Este Título En El País La Más Barata Del País Y Que Se Mueven Cuatro Ejes Centrales Educación Popular Escuela Y Saberes Por Todo Lo Que Se Está Gestando A Nivel Nacional Internacional En Esta Línea Educación Y Procesos Interculturales Educación Y Movimientos Sociales Y Educación Comunicación Lenguajes Y Nuevas Tecnologías En Ese Sentido Entonces Hoy Tenemos La Maestría Ubicada En Dos Espacios En La Sede Popayán En Esfuerzo Colectivo Nosotros No Hablamos En Singular Nosotros Hablamos En Plural Como Un Trabajo Donde Muchos Actores Incluidos Los Que Hoy Están Acá Presentes Han Contribuido Para La Construcción Y Consolidación De Este Proceso De La Maestría Y A La Vez El Desarrollo De Los Encuentros Internacionales De Educación Popular Que Política Y De Esta Formación Pedagógica Pero Asimismo También Desarrollamos Proyectos Unos De Orden Nacional Internacional De Acuerdo A Las Articulaciones Que Vamos Teniendo Con CEAL Que Es Un Apoyo Para Nosotros Muy Importante Con Todo El Equipo Nacional Y Por Supuesto Con Toda Esa Vivencia Y Experiencia Que Se Tienen En La Región Pero Allí Entonces El Trabajo No Solamente De La Región Sino Que También Se Empieza A Estar Todo Un Trabajo Muy Fuerte Con Jóvenes Y Con Niños Buenos Días Mi nombre Es Claudio Piso Yo Soy Uno De Los Fundadores Del Grupo Educación Popular De La Universidad del Cauca En La cual Hemos Venido Trabajando Durante Más De Estos 40 Años Desarrollando Actividades Obviamente Uno De De Las Problemáticas Más Grandes Que Tuvimos Porque Hicimos Lo Mimo Que Hemos Contado Aquí El Proceso De Alfabetización Articulados Trabajos Comunitarios Con Comunidades Con Las Divertas Comunidades En El Departamento Nos Vimos En La Necesidad También De Que Uno De Los Factores Fundamentales Que Teníamos Que Desarrollar Sobre Todo En Regiones Como La Nuestra Como El Departamento Del Cauca Ya Estelita Lo Decía Obviamente Era Como Podemos Realmente Tener Una Verdadera Formación De Maestros En El Sentido Que Esa Formación De Los Maestros Tenía Que Comenzar A Dimensionar Todo El Trabajo De Cambio De Estructuras En Las Cuales De Una Otra Manera Puedan Desarrollarse Y Fue Así Como Desarrollamos Toda Una Propuesta En El Campo Investigativo Y Obviamente Desde No Solamente Con Los Proyectos Propios De Nuestras Comunidades En El Caso De Nuestros Compañeros Indígenas En El Caso De Nuestros Compañeros Afros En El Caso De Todos Los Movimientos Que Surgían Alrededor Del Cauca Sino También En El Campo De Los Maestros Y Fue Así Como Hicimos Y Participamos En Unos Proyectos Que Eran De Carácter Nacional Como Realmente Estábamos Haciendo Los Maestros Y Nos Dimos Cuenta Que Hacíamos Muchas Cosas Pero Que Nadie Las Conocía Posteriormente Hicimos Proyectos En Donde Participamos Todas Las Universidades Fundamentalmente Las Cinco Universidades Del Grupo Que Fue La Expedición Pedagógica En Donde Pues Obviamente La Universidad Pedagógica Nacional Fue La Líder De E Trabajo Y Pudimos Detectar A Nivel Nacional Y Obviamente Nuestro Departamento Con Un Texto Que Se Publicó Que Se Llamó Recorriendo El Cauca Pedagógico En El Cual Pudimos Detectar Que Los Maestros Desarrollaban Investigación Pero Que La Desarrollaban Era Por Fuera De Su Labor Entonces Lo Hacían En Jornadas En La Contra Jornada Y Ellos Conocí Casos De Maestros Que La Pedagogía De Los Indígenas En Donde Ellos No Consideraban Eso Importante Porque Lo Hacían Como Parte De Su Comunidad Eso Nos Permitió Que Obviamente En El Equipo De Trabajo Pudiéramos Comenzar A Desarrollar Verdadera Un Una Propuesta Que Permitiera En El Desarrollo Del Trabajo Pudiéramos Desarrollar Y Ahí Participaron Muchos De Los Colegas Que Están Aquí Con Nosotros En Los Diferentes Campos Marco Raúl Alfredo Dimensión Educativa El Cleva Y Que Comenzamos A Desarrollar Ese Tipo De Trabajo Con Nuestros Maestros Y Obviamente Hoy Como Decía Estela Estamos Haciendo Un Trabajo Muy Fuerte Con Niños Con Niñas Jóvenes Adultos Maestros Maestras Articulados Al Proyecto Obviamente Que Con Conciencia Hemos Venido Desarrollando Que Es El Proyecto Denominado Ondas Que Es El Fortalecimiento De Una Cultura Ciudadana En Ciencia Tecnología Innovación En Ciencia En El Departamento Y En Colombia En Ese Sentido Hemos Venido Articulando Nuevamente A Nivel Nacional A Muchos De Los Maestros Que De Una Otra Manera Hemos Venido Desarrollando Trabajo De Investigación En Este Momento El Departamento Del Cauca Llevamos Trece Años Trabajando En Este Campo Obviamente Hemos Logrado Grandes Avances En La Formación De Los Maestros Y En La Formación De Niños Hemos Desarrollado Ya Algo Que Es Fundamental Hacer Una Feria De Ciencia Tecnología Innovación Con Niños Niñas Y Jóvenes En La Universidad Ganándonos Los Espacios De La Universidad Para Que Nuestras Comunidades Muestren Lo Que Y Sobre Todo Los Niños Y Los Maestros Lo Que Están Desarrollando En El Campo Educativo En Este Momento Pues Ahí Estamos Haciendo Algunas Publicaciones Que No Todavía No Las Tenemos A Nivel Nacional Pero Que Obviamente Más Adelante Podemos Desarrollar En Ese Campo Entonces Ese Trabajo Es Un Bueno Hablábamos De La Posibilidad De Visibilizar El Trabajo Que Vienen Desarrollando Maestros Maestras De La Región Y Cómo La Revista Pensamiento Popular Se Convirtió En Ese Espacio De Compartir Con Los Demás Y Hacer Entender Que Es Posible Pensar La Educación Popular También En Otro Espacio En El Espacio De La Escuela Entonces Vamos A Dejar Aquí A Los Organizadores A La Maestra Lola Estas Dos Números Que Van De La Revista Pensamiento Popular Lo Otro Es Reiterar Algo Que O No Plantear Algo Que Se Le Olvidó A Jairo Y Que Cuando Salió Dijo Se Me Olvidó Y Es Cuando Hablábamos De Esos Otros Espacios Que Ha Empezado A Permear La Educación Popular Hay Un Es Escribir Sobre Esa Relación Escuela Universidad Y Educación Popular Ya Se la Planteaba Como En la Universidad del Cauca Ya hay Una Maestría En Educación Popular Ya En Los Programas De Licenciatura De La Universidad del Cauca Particularmente La Facultad Se Logró Incorporar Dentro De Las Estructuras Curriculares Esa Reflexión En Torno A Educación Popular Como Una Unidad Temática Dentro De La Estructura Curricular Entonces Es Importante Plantear Y Aquí En La Universidad Pedagógica Nacional Con La Licenciatura Es Plantear En Un Libro En Un Texto Esas Otras Posibilidades De Hacer Educación Popular Dentro De La Escuela Y Entre Lo Que Es La Formación De Educadores Bueno La Revista También Está En La En La Web La Pueden Consultar Ahí Muchas Gracias A Todos Por Escuchar Muchas Gracias A Los Compañeros Y Compañera De La Red Educación Popular Del Cauca Y Vamos A Continuar Con El Pajo Muchas Gracias Muy Buenos Días Compañeros Compañeras Muy Felices De Estar Acá De Esta Aceptación Que Tiene El Tema De La Educación Popular Muy Agradecidos Por Este Reconocimiento Que Tienen Con La Experiencia A Partir De Este Espacio Un Saludo Muy Especial A Los Compañeros Y Compañeras De Dimensión Educativa A Los Compañeros Y Compañeras Que Vienen De Otras Regiones Es Muy Diciente El Compromiso Multirrea Alimentaria De Bosa Organizaciones Sociales Del Sur Oriente Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente Que Lo Va A Eduard Y Diplomado En Derechos Humanos Jaime Garzón Que Lo Va A Diana La EPAO Nace Hacia Ay Bueno Y Luego Un Videito Si Alcanzamos Que No Dura Sino 45 Minutos A ver Si Lo Podemos Poner Dura Dos Minuticos A ver Si Lo Podemos Poner Entonces Rápidamente La EPAO Nace Hacia El Año 2002 Con Un Grupo De Compañeros Y Compañeras De La Universidad Nacional De Colombia Y De La Universidad Distrital Francisco José De Caldas Interesados En Estos Temas De La Educación En Estos Temas De Cómo Empezar A Ver La Educación De Una Manera Diferente Sin Lugar A Dudas Esa Potencia Irradiadora De Lo Que Era El Postulado Freiriano De Entender La Educación Con La Naturaleza Política Ay Gracias Tan Chévere La Tecnología Pero Dónde Está La Pantalla Entonces Con Ese Postulado Esa Potencia De Lo Que Significa La Naturaleza Política De La Educación Y La Necesidad De Pedagogizar La Política Nos Reunimos Un Con De Gente Y Empezamos A Plantear Alternativas Educativas Y Formativas Rápidamente Entonces Pasamos A Una Experiencia Estuvimos En La Multirred Alimentaria De Bosa Una Organización En Bosa Que Nace A Partir De La Política Pública De Seguridad Alimentaria Es decir Entendimos La Política Pública También Como Un Espacio De Disputa Como Un Espacio De Construcción Como Un Espacio De Participación Y Alimentaria Más Allá Hacia La Soberianía Alimentaria Incluso La Autonomía Alimentaria Y Entender Que El Alimento Es Algo Más Allá Va Mucho Más Allá De Lo Que Simplemente Entra Por Nuestra Boca Que A Partir De Ahí Hay Una Cantidad De Conocimientos De Saberes Que Y Básicamente Y Otra Cosa Que Es Fundamental Es Que También Es Una Propuesta De Tipo Autogestionario Entonces Generamos Un Proceso De Trabajo De Capacitación En Productos De Aseo Yo Me Acuerdo Que Estaríamos Con El Triciclo A Vender Jabón Cinco Mil Pesos Nos Pagábamos El Día Para Poder Estar Todo El Día En El Almacén Es Una Experiencia Bien Bella Que Quien Quiera Conocer Un Poco Más En El Libro Que Acaba De Exponer De Lanzar Jairo Santiago Gómez Hace Un Poco Más La Reflexión Profundiza Un Poco Más Para Quien Quiera Conocer Esa Es Una De Las Experiencias Otra Sobre La Que Queremos Hablar Que Ahí Si Está Un Poco Más Referenciado En La Pantalla Es Está Fundación Creciendo Unidos PEPASO Está Besol Está Itube Está Circunciencia Bueno Una cantidad De organizaciones Sociales Que Empezamos A Organizarnos Desde El Sur Como Una Forma De Empezar A Movilizar Desde Para El Primero De Mayo Entonces Nos Encontramos Esas Organizaciones Y Generamos Procesos De Movilización Primero De Mayo Del 2014 Proceso De Mayo Del 2015 Proceso De Mayo Del 2016 Con Los Foros Y Los Preforos La Idea Fundamentalmente Del Espacio Es Como Se Dice Tejet Quería Leer Aquí Una Partecita Si Me Lo Permiten En Donde Los Antecedentes De Este Proceso Se Remontan A Los Meses De Febrero Y Marzo Del 2014 En El Que Varias Organizaciones Se Encuentran Con La Posibilidad De Unar Es Es Fuerzos Para La Movilización Del Primero De Mayo De Ese Año Fortaleciendo El Espacio Que Promovía La Fundación Creciendo Unidos Como Punto De Partida Y Después De Casi Dos Meses De Discusión Se Propuso La Realización Del Primer Foro Local Vivir Para Trabajar O Trabajar Para Vivir Que Se Realizó El 26 De Abril De 2014 Cuyo Objetivo Era La Divulgación Y Sensibilización Sobre Los Propósitos De La Marcha Del Día Del Trabajo El Foro Estaba Dirigido A Las Bases Con Las Que Trabajaban Las Organizaciones Presentes En El Espacio La Marcha Del Primero De Mayo Del 2014 Se Realizó En Día Internacional Del Trabajador Y La Trabajadora Con Y Abrir La Convocatoria Con La Intencionalidad De Fortalecer El Espacio Primero De Mayo Del 2014 Primero De Mayo Del 2015 Primero De Mayo Del 2016 Organización De Foros Y Preforos Preparatorios Dirigidos A Las Comunidades Y Los Territorios De La Localidad Cuarta Con Una Movilización Interesante Que Viene Creciendo Y Que Tiene Un Sentido Fundamental Y Es El Elemento De Organización Que Siempre Se Ha Preocupado Por Trabajar En Red Por Trabajar En Colectivo Así Lo Hicimos Con Los Compañeros Y Compañeras De Digna Vida En Bosa Este Espacio Del Primero De Mayo Son Más O Menos 14 Organizaciones Tejiendo Construyendo Desde El Suroriente Propuestas De Resistencia Ahorita Nos Estamos Reuniéndonos Y Movilizándonos Para El Previsito Para El Sí Es Es Cómo Nos Vamos A Activar A Partir De Ahí Con La Universidad Pedagógica Nacional A Partir Del Diplomado En Derechos Humanos Es 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 Dos Elementos Que Quiero Poner Aquí Sobre El Tema De La Educación Popular El Primero Esa Política De La Necesidad De Pedagogizar Lo Político La Segunda La Articulación De Las Experiencias Como Una Utópico Basta Encontrarnos Como En Este Espacio Basta Encontrarnos Todos Acá Y Saber Que No Somos Pocos Que Somos Muchos Y Que Vienen De Otras Regiones Para Entender Que Desde La Articulación Construimos Sentido Y Esa Construcción De Sentido Es Lo La Fundación Epau Desde Hace Ya Unos Cuantos Añitos Feliz Muy Feliz De Estar En Este Espacio De Poder Sentirme Identificado Como Educador Popular Alguien Que Viene De Una Lógica De Repente Educativa Totalmente Diferente Entonces Yo Les Voy A Contar Sobre Una De Las Experiencias Que En El Último Año Desde La Fundación Epau Hemos Estado Llevando A Cabo Y Es Con Uno De Esos Sectores De La Población Que A Los Educadores Y Educadoras Populares Nos Convoca Que Son Esos Sectores Tan Excluidos En Este Caso Es Los Y Las Adolescentes En Conflicto Con La Ley Y Más Concretamente Los Y Las Adolescentes En Contextos De Privación De Libertad En Los Que En Esos Espacios En Los Que Hacer Educación En Los Que Hacer Cualquier Llevar A cabo Cualquier Propuesta Pedagógica Parece Casi Una Quimera A Nosotros Nos Convocan Y La Propuesta Desde El Principio De La EPAO Es Hacer Una Construcción Conjuntamente Con Estos Y Estas Adolescentes Porque Para Nosotros Y Nosotras Lo Que Es Esencial Es Que Ellos Y Ellas Estén Representados En Cualquier Acción Que Se Haga Y Más Concretamente Nuestra Propuesta Se Basa En Activar Dispositivos De Capacidad Resiliente Y De Desarrollo Personal A Través De Propuestas Culturales Artísticas Deportivas Pero Más Concretamente Aquellas Propuestas Culturales Artísticas Y Deportivas Que Los Y Las Adolescentes Identifican Como Propios Y Que Por Desgracia La Mayor Parte De La Sociedad Y De La Comunidad Identifica Como Unas Prácticas Que Deberían Ser Apartadas Así Que Nuestra Propuesta Consiste En Que Sean Ellos Y Ellas Los Que A Través De Un Ejercicio De Dignificar Y De Significar Sus Prácticas Habituales Puedan Sentirse Identificados En ese Ejercicio Pedagógico De Construcción De Construcción De la Subjetividad Que Que Es Ejercicios De Deportes Urbanos Ejercicios De Graffiti De Música Y De Mezcla De Las Músicas Tradicionales Colombianas Músicas De La Zona Del Pacífico De La Costa Junto Con El Hip Hop Que Es Tan Importante Para Casi Todos Ellos Y Ellas Estamos Haciendo Ejercicios De Cine Animado En Los Que Pueden Expresar Que Es Lo Que Sienten Cómo Se Sienten Cómo Se Ven Y Cómo Les Gustaría Que Todos Y Todas Los Viéramos Y Las Viéramos En Fin Tenemos Muchos Ejercicios Creo Que Al Final De Todo Podrán Ver Allá Se Están Vendo Algunas Cosas Creo Pero Al Final De Todo Podrán Ver Un Video Y Les Recomiendo Que Escuchen Muy Atentamente La Letra Es Una Letra Hecha Por Ellos Por Los Chicos En Estos Contextos De Privación De Libertad Es Un Rap Entonces De Alguna Manera Lo Que Estamos Intentando Es Y Nosotros Nos Planteábamos Como Epau Cuál Era Nuestro Ejercicio En Un Espacio En El Que En Principio Podía Parecer Que Eramos Invitados E Invitadas Únicamente Para Entretener A Unos Adolescentes Que Tradicionalmente Consideramos Peligrosos ¿Por qué No Decirlo Con Esa Palabra Entonces Cuando Hablamos De Sitios Como El Redentor Y Donde Habitualmente Lo Que Vemos En Los Medios De Comunicación Es Lo Que Sucede En Los Días En Los Que Hay Disturbios Y No Todo El Resto De Días En Los Que Hay Un Montón De Chicos Y De Chicas Intentando Hacer Un Ejercicio De Encontrarse A sí Mismos Dentro De Esos Espacios De Privación De Libertad Largos Entonces Para Nosotros Como Les Digo Lo Que Nos Planteábamos Es Que Esos Sujetos Esos Adolescentes Que Nosotros Pretendíamos Acompañar En La Construcción De Ellos Y De Ellas Mismas Debían Ser Adolescentes Críticos Críticos Con Con El Contexto Que Están Viviendo En Este Momento Ahora Mismo Tenemos Mil Y Tantos Adolescentes En Privación De Libertad En Esta Ciudad Eso Es Algo Terrible Nos Debería Golpear Duramente Mil Y Tantos Adolescentes Que Están Encerrados Que Tienen 16 17 Años Y Que Les Quedan 3 4 5 Años En Ese Contexto De Privación De Libertad Entonces ¿Qué Adolescentes Queremos? Pues Si Nosotros Queremos Adolescentes Críticos Adolescentes Que Cuando Salgan Pero Antes De Salir Mientras Estén Allá Puedan Poner Una Y Plantear Propuestas De Ruptura Con Aquellas Realidades Que Los Han Llevado A Esos Contextos Como Les Digo Al Final De Todo Les Recomiendo Que Puedan Que Presten Mucha Atención A Ese A Uno De Los Muchos Ejercicios Que Hemos Hecho Con Estos Chicos Y Chicas Para Que Escuchen Que Es Lo Que Ellos Han Hecho Bueno Ahora Con El Diplomado Pero Es Que Hay Un Videito Que Va De Fondo También Del Diplomado Bueno Buenos Días Mi Nombre Es Diana Gómez Yo Llevo Unos Añitos Trabajando En Lo Que Es Educación Defensa Protección De Derechos Y Soy Fundadora De La EPAO También Entonces Pues Hemos Desarrollado Este Es 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 Con Un Enfoque De Derechos Permanente El De Soberanía Alimentaria Cuando Trabajamos Lo De Lo De Bosa Los Derechos De Los Jóvenes Los Adolescentes Los Niños Y Las Niñas Y Los Derechos También Al Territorio Al Barrio A Organizarse Y A Tener Una Opción Política Desde Los Y Las Jóvenes Y Desde Las Comunidades En General En Ese Contexto Nosotros Pensamos Bueno Nos Acordamos Que Casi Todos Y Todas Hemos Sido Parte Fuimos Formados En Escuelas Y Procesos De Formación Que Duraban Bueno Una Semana Habían Pues Cierto Al Estilo De Los Compañeros De La Teología De La Liberación Concentrados Una Semana Concentrados 15 Días Después Bueno Escuelas Más Largas De Alfabetización De Adultos Y Derechos Humanos Y Decíamos Bueno Empieza A ver Como Un Hueco Generacional Como Un Abismo En El Que Eso Se Ha Venido Perdiendo Cómo Hacer Un Proceso Más Intensivo De Formación En Derechos En Cultura Política Y En Educación Popular Entonces Pese Así Empezamos A Pensar En Un Diplomado Más Organizado Más Sistemático En El Que Confluyó La EPAO La Universidad Pedagógica Con La Carrera De Licenciatura De Educación Comunitaria Con Énfasis En Derechos Humanos Y Nos Apoyó La Cooperación Internacional En Ese Momento Terde Zona Alemania Logramos Hacer Un Proceso De 24 Sesiones De Ocho Horas Cada Sesión Aquí Estamos Viendo Imágenes De Los Talleres Y Y La Fue Llamar A Mucha Gente Que Ha Hecho Parte Del Movimiento De Derechos En Colombia Tanto Educadores Defensores Promotores Y Que Las Nuevas Generaciones Conocieran Lo Que Ha Sido Esta Experiencia Durante Años Por Eso Participó También Lolita Dimensión Educativa Varios Profesores De Cultura Pero Pues También Habilitar El Escenario Donde Los Y Las Jóvenes Pudieran Hablar Con Los Compañeros Y Compañeras De Asfades De Las Organizaciones De Base Que Vienen Defendiendo Sus Derechos Y Como Verán En Algunas Fotos También Le Apostamos Al Elemento Como Más Vital Del Aprendizaje En Derechos Que Es La Vivencia Y Desde Ahí Pensamos Que La Educación Popular Y Comunitaria Juega Un Papel Fundamental En El Que También Estas Nuevas Generaciones Puedan Ver Lo Que Ha Pasado Aquí La Tragedia Colombiana En Materia De Derechos Humanos De Los Últimos Treinta Cuarenta Años Y Ubicar También El Momento Que Se Vive En Materia De Modelo Económico Impuesto Como Pues El Neoliberalismo Que Ya Se Ha Planteado Aquí Varias Veces Y Que Los Y Las Jóvenes Ganaran En Herramientas Para Pensar Que El Enfoque De Derechos Integral De Los Pueblos De Las Identidades Culturales Pueden Partir De Ese Enfoque Pueden Hacer Uso De El En Sus Trabajos En Sus Procesos Por Eso Los Chicos Y Las Chicas Venían De Por Lo Menos 20 Organizaciones Juveniles Populares Y Comunitarias Y El Diplomado Se Desarrolló Cada 15 Días Para Que No Se Desvincularan De Su Proceso Territorial Organizativo Y Pudieran Ir Teniendo Como Este Proceso De Formación Duró Un Año Tuvo Un Respaldo Académico De La Universidad Pedagógica Como Institución Y Pues Eso Fue A Grandes Rasgos ¿Cierto? Ahí Bueno Básicamente Plantear Que Que El Tema De Los Derechos Humanos Y De Los Derechos De La Naturaleza Lo Que Se Viene Trabajando Pues Partimos De Un Enfoque De Que Los Derechos Se Construyen Históricamente De Que Los Derechos Se Nutren Ahí En Las Luchas En Las Organizaciones Y Desde Las Contradicciones Y Que Esa Historia Latinoamericana Pues No Se Puede Dejar Perder Porque No Ha sido Solo Colombiana Sino Todo Latinoamérica Que Ha Estado En Clave De Defender Sus Derechos Por Eso Un Poco Chévere Lo Que Decía Alfonso En Torno A Los Zapatistas Recordar Algunas De Sus Declaraciones Donde Ellos Comienzan Diciendo Nuestra Lucha Es Por El Respeto Al Derecho De No Están Exigiendo Al Gobierno Que Les Garantice Unos Derechos Están Exigiendo Un Respeto A Derechos Que Ellos Ya Saben Que Tienen Y Que Esos Derechos Que Ellos Saben Que Tienen Los Han Construido Históricamente Como Noción Como Concepto Por Eso En Este Momento Nuestro Desarrollo Va Por Los Derechos De Territorio Buen Vivir Derechos De La Madre Naturaleza Porque No Se Han Quedado Quietos En La Historia Y Porque Todavía Vivimos En Medio De Un Conflicto De Derechos Donde El Estado Sistemáticamente Los Ha Violado Entonces Por Eso Nos Parece Legítimo Hacer Este Tipo De Escuelas De Diplomados Y Generar Procesos De Práctica De Los Chicos Y Las Chicas Con El Tema Una Cosita Más No Quisiéramos Dejar Pasar La Oportunidad De Recordar Que Hoy Se Cumplen 17 Años Del Terrible E Impune Asesinato De Jaime Garzón Que Es Quien Da Nombre Al Diplomado Que Realizamos Como Como EPAU Entonces Eso Para Que Sigamos Recordando Una Figura Tan Fundamental Y Tan Importante En Esa Construcción De Derechos En Colombia Listo Entonces Vamos A ver el video Pido Pido Paz Para Que Dejen De Estar Matando Pido La Paz Para Que Pido 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 la paz, pa' que dejen de estar matando, pido la paz, pa' que nos sigan atacando, pido la paz, pa' que se acabe toda esta guerra, pido la paz, pa' que abunden toda la tierra, pido la paz, pa' que dejen de estar matando, pido la paz, pa' que nos sigan atacando. Pido la paz para que esto ya termine, pido la paz para que ellos sean los que miren que nosotros somos los que estamos más que perdidos Y ustedes a punta de bala resuelven los líos porque ustedes son los que nos tienen guerreando Por su culpa nuestro país está peleando por ustedes, es que estamos más que heridos y de esta falsa guerra ya estamos aburridos Ya no queremos que todo esto siga pasando, ya no queremos que a la gente la siga matando a punta de bombazos y a punta de palazos Son muchas las víctimas, se escucha en todos sus casos que la gente ya está cansada de la guerrilla, ya está cansada de las guerras entre pandillas Ya está cansada de todo este maldito espanto y pa' que pare la guerra por eso es que yo les canto Porque esta guerra viene desde mucho tiempo atrás y está la hora y no la hemos podido parar La acción, y si entienden mi canción van a tener una buena reflexión Pido la paz para que se acabe toda esta guerra, pido la paz para que abunden toda la tierra, pido la paz para que dejen de estar matando Pido la paz para que nos sigan atacando, pido la paz para que se acabe toda esta guerra, pido la paz para que abunden toda la tierra, pido la paz para que dejen de estar matando, pido la paz para que nos sigan atacando A Angola, a Angola, a Angola Muchas gracias a los compañeros y a la compañera de Pau, vamos a continuar con la Red de Educación Popular de Cali Buenos días, yo soy Francia Elena de la Red de Educadoras y Educadores Populares de Cali. Me corresponde introducir este momento de compartir nuestra experiencia como colectivo de educadoras y educadores populares en Cali. Con un saludo que ha preparado esta red para Dimensión Educativa. Como le hemos venido contando, este colectivo lleva tres días vivenciando un profundo pesar por la pérdida de nuestro amigo y compañero Mario Acevedo de este colectivo. Creemos que no solamente es una pérdida para nuestra red, sino para la educación popular del país, por el valor que tuvo Mario de trabajar con tanta fuerza por la educación de los sectores populares. A propósito de la redimensión que este evento está haciendo de la relación pedagogía y política, quisimos introducir este saludo en los 40 años de Dimensión Educativa con una expresión de nuestro amigo y compañero Mario Acevedo. Necesitamos de una pedagogía indignada, esperanzada, crítica, respetuosa de las diferencias que asuma como su tarea central la liberación, la lucha contra una concepción autoritaria del Estado y la sociedad. Como lo proponía Pablo Freire, es la pedagogía que necesitamos para contribuir a la construcción de una paz verdadera basada en la justicia social. Mario Acevedo. La red de educadoras y educadores populares de Cali saluda, aplaude y comparte el papel que ha cumplido Dimensión Educativa en 40 años, tanto en Colombia como en América Latina, en su relación con los obreros, campesinos, jóvenes y adultos, en procesos de alfabetización. Mujeres, defensoras y defensores de derechos humanos, ecologistas, dimensionando el carácter político de la educación en estos sectores populares. Aplaudimos su existencia en estos 40 años de contribución a los derechos humanos desde la alfabetización de adultos, en la defensa de la IAP, en la sistematización de experiencias, en el diálogo de saberes como métodos que nacen y actúan en las luchas y los desafíos de los sectores populares. Celebramos en sus 40 años de resistencia en medio de esta crisis ecológica, política, económica, cultural y social que afecta tanto las comunidades de los sectores populares, denunciando la exclusión, anunciando otro mundo posible, exigiendo justicia y solidaridad a través de procesos e iniciativas de educación popular y junto a decenas de organizaciones sociales, populares, políticas y comunitarias. En resumen, Dimensión Educativa en 40 años ha hecho todo por convertir nuestros contextos en contextos políticos, dialógicos, de derechos, de participación e igualdad. Hoy, entre nosotros y nosotras, está la memoria de 40 años de vida, trabajo, existencia y resistencia de Dimensión Educativa. No tenemos duda, esta celebración refleja por un lado lo que ha realizado Dimensión Educativa en sus 40 años hasta hoy y por el otro lado, las pistas para seguir pensando, construyendo nuevas ideas, para seguir con nuestros trabajos educativos, para seguir dimensionando el carácter político de la educación en los sectores populares. Firma la Red de Educadoras y Educadores Populares de Cali, Casa Cultural El Chontaduro, Circo Teatro Capuchini, Centro Comunitario Gira Castro, Centro de Solidaridad La Esperanza, Sesoles, Grupo de Investigación de Educación Popular de la Universidad del Valle, Colectivo de Comunicación Popular El Andarín, Escuela Tallera Mauta, Casa Cultural Tejiendo Sororidades, Taller Abierto, Asociación Cultural La Red Siloe, Fundación Color Esperanza, Movimiento de Mujeres Migrantes. Agradecer como colectivo de educadoras y educadores populares de Cali, todos los mensajes que han llegado de solidaridad por la pérdida de nuestro amigo y compañero Mario Acevedo. De igual manera, soy portadora del agradecimiento del Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle. Este colectivo nace hace seis años en la preparación y los desarrollos del primer encuentro de educadores populares y en la conmemoración de los 30 años de la educación popular en Colombia. Nos agrupamos 14 organizaciones comunitarias, populares, sociales de Cali. La preparación de este evento nos lleva a reflexionar sobre el sentido en nuestros trabajos comunitarios, sobre las pedagogías con las que hacemos educación en los sectores populares. nos lleva a preguntarnos sobre la relación de las organizaciones con las instituciones del Estado. reflexionando sobre esos aspectos nos hemos motivado para constituirnos como colectivo de los educadores y las educadoras populares en Cali. quisimos ir más allá de la conmemoración de la conmemoración de los 30 años de la educación popular en Colombia y organizarnos como educador en Colombia y organizarnos como educadoras y educadoras populares. De allá para acá, permanentemente estamos encontrándonos con la tarea de leer nuestros contextos. Bueno, yo tenía preparado ahí un registro fotográfico, no sé si es posible mostrarlo. Bueno, entonces les estaba contando que en un primer momento nos convocamos para responder a la preparación y los desarrollos de este encuentro en el 2010 y nos preguntamos entonces sobre el sentido que le hemos dado a nuestros trabajos y nos planteamos como educadoras y educadores populares de Cali desde nuestras organizaciones asumirnos como educadores y educadoras populares para provocar la participación de las comunidades con las que trabajamos sobre sus realidades, esa toma de conciencia y fortalecer las organizaciones para cumplir con un papel protagónico a la hora de hacer transformaciones sociales. Cuando pensamos nuestros procesos y los territorios decíamos, estamos haciendo educación popular, debemos fortalecer ese carácter, esa intencionalidad que tiene la educación popular que es política y es política y es política por su carácter transformador. Nos planteamos formar a nuestros educadores populares, fortalecer nuestras organizaciones y movilizarnos contra cualquier acto de injusticia, exclusión y marginación de nuestras comunidades. y desde ahí empezar a hacer procesos de construcción de cultura política. Cuando nos planteamos cuál sería o cuál ha venido siendo nuestra relación con las instituciones del Estado, nos propusimos desde nuestros procesos construir sujetos colectivos. El mismo hecho de construir sujetos colectivos nos aparta de hacerle el juego a la politiquería y a la política de cotación. En ese sentido, nos hemos planteado apoyarnos desde otros procesos, desde otros apoyos, desde el punto de vista de la financiación, sobre todo con las organizaciones de cooperación internacional que respetan los principios de la educación popular y de los procesos que venimos adelantando desde estos principios. Como un segundo momento de nuestra constitución como colectivo de educadoras y educadores populares en Cali, nos seguimos preguntando sobre cómo estaban los desarrollos de la educación popular en estas 14 organizaciones que inicialmente construimos la red. Encontramos en una amplia reflexión que hicimos, que nos encontrábamos haciendo educación popular desde el teatro, desde la biblioteca comunitaria, desde el trabajo de género, desde el trabajo con jóvenes, desde el trabajo de los derechos humanos, pero que estábamos desarticulados y que allí habían unas grandes experiencias, significativas experiencias, pero sistematizadas informalmente. Y esto nos llevó a plantearnos el reto de sistematizar las experiencias de nuestras organizaciones y hoy en el proceso de seis años de las 14 organizaciones ya hay cinco con sus experiencias sistematizadas y próximas a publicar, motivados por acercarnos a otras redes que también tuvieran la misma intención que nosotros de denunciar y anunciar que otro mundo es posible. Nos acercamos al grupo de trabajo, educación, paz, derechos humanos y convivencia. Entonces, les contaba que en ese intercambio de nuestra experiencia y en ese ánimo de compartir con otras redes nuestro principio de denunciar y anunciar, nos encontramos con el grupo de trabajo, educación, paz, derechos humanos y convivencia de CEAL, del cual hoy como colectivo Red de Educadoras y Educadores Populares de Cali lo coordinamos. En este grupo de trabajo confluyen educadores populares de Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y México. Luego nos seguimos preguntando sobre las pedagogías con las que veníamos haciendo procesos educativos en los sectores populares. Hicimos entonces una reflexión muy grande, es amplia y nos convocamos para un evento que le llamamos Entretejiendo Pedagogías, que estuvo muy acompañado por Dimensión Educativa a través de Lola y Alfonso Torres. Esta reflexión nos lleva a pensar que hay necesidad desde los procesos que adelantamos de educación popular con las organizaciones que construyen la red, hay necesidad de lo que decía Marco Raúl ayer, redimensionar la relación de la pedagogía y la política. Hoy nos encontramos reflexionando sobre nuestros aportes al proceso de construcción de paz, a lo que podemos aportar en esta etapa de posacuerdo, consideramos que las vivencias, las preocupaciones, las angustias, las angustias, las experiencias de los sectores con los que trabajamos no están reflejados ni en los diálogos de La Habana, ni en los acuerdos, pero sí creemos que tenemos mucho que aportar en la construcción de la cultura de paz y creemos que lo podemos hacer desde las problemáticas que tenemos en la ciudad. Consideramos que las problemáticas del país se reflejan, se viven en la ciudad. Entonces, haremos educación y construcción de paz desde las problemáticas de la ciudad. Desde allí serían nuestros aportes, este colectivo se reúne una vez al mes, sagradamente. Tenemos una dinámica y es que nos rotamos los encuentros en las sedes y obedecemos a un principio de la educación popular y es la importancia de hacer la lectura de los contextos. Entonces, mes a mes hacemos la lectura de la coyuntura, leemos nuestros contextos y desde allí venimos haciendo unas construcciones sobre nuestro punto de vista acerca del proceso de construcción de paz. Todas estas reflexiones también nos han llevado a hacer publicaciones como las que presentó Jairo Muñoz y que a partir de la iniciativa de Miriam Zúñiga, Rocío Gómez, Mario Acevedo del Grupo de Investigación de Educación Popular se escribieron y se compartieron a través del libro que hoy se presenta. Bueno, eso sería lo que yo les puedo contar de nuestro colectivo. Muchas gracias, Franci. Unos pequeños avisos, sobre todo de reconocimiento. Este evento se hace posible por la presencia del programa Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de nuestra Universidad, a nuestros estudiantes que nos están apoyando, han estado durante toda la semana atendiendo todos los requerimientos para la preparación de este evento. Un agradecimiento muy especial también a los profesores que hoy también se encuentran de nuestra universidad y de la Escuela Orlando Fazborda que ha hecho posible la exposición, que por favor invitamos a que la veamos, la leamos. También a los profesionales de la Subdirección de Recursos Educativos, quienes nos ofrecen todo el apoyo técnico para que tengamos en la memoria de este evento y posteriormente lo podamos editar y difundir. Vamos a invitar a los jóvenes que hacen parte de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha. Buen día para todas, para todos, para todes. Yo estoy un poco tembleque y pensé que eran nervios, pero sus cejos muy chéveres, porque me van a intimidar. Lo que pasa es que tengo es como frío y el saco se me quedó lejos. Entonces, como está haciendo frío, yo me voy a poner de pie. Ah, bueno, ahí me prestan un... Ahorita, ahorita. Me voy a poner de pie y voy a invitar a los compañeros a que nos hagamos por allá. Gracias. Ahí, ahí, le abrí. Solidaridad. Una compañera hizo la presentación y no queríamos desaprovecharla, entonces nos vamos a hacer por acá. Bueno, nosotras pues muy juiciosamente nos enviaron como una guía con unas preguntas y en una juiciosa rebeldía las respondimos y... Tenemos un documento que vamos a leer, es muy extenso. No, mentira, no vamos a leer. Nos vamos a apoyar acá. Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha. Por ahí de pronto les suena el nombre del día de ayer, de la Coordinadora Distrital. Somos personas que se inspiran en esta Coordinadora, también en la Coordinadora de Achilleratos Populares de Argentina. De ahí surge nuestro nombre. Ha sido muy bonito en el encuentro pues hasta ahora, yo he visto cómo se reúnen las históricas y los históricos de la educación popular. Y es muy bonito pensar también que en ese encuentro he visto muchas caras de personas que han hecho parte de la Coordinadora en el tiempito que tenemos de estar camellando. Pero actualmente estos son los procesos que hacen parte de la Coordinadora. El Pre-ICFES y Pre-Universitario Popular del Centro, que se ubica en el barrio La Perseverancia. El colectivo también El Viento, por allá arriba donde hace viento, en San Cristóbal. La Pre-Universidad Tunjuelo Popular en la localidad de Kennedy, pero como nos guste quisiéramos llamarle Techo Tiva. Y el CEP Siembra y el CLAP, dos procesos que se unen en este tiempo, en este año a la Coordinadora. El CEP Siembra también en San Cristóbal. Y nuestras compañeras y compañeros del colectivo de Acción Popular CLAP en USME. Ese es como el panorama actual. Pero pues como digo, han ido y venido muchas personas, pues, como hay muchas experiencias acá. Bueno, comenzar por una obviedad, que la educación es un acto político. Es un lugar común, una frase de Freire, de las cartas a quienes pretenden educar, la séptima. Y nos parecía, pues, importante arrancar por aquí porque es una reflexión constante que mantenemos en nuestros procesos. Esa educación como acto político, como ya lo han retomado desde ayer y el día de hoy todas las personas invitadas. Pero digamos que ha sido también muy bonito y, de nuevo, Lola Sendales, en una clase nos decía y agregaba a esta máxima freireana, que es un hecho político también, es un acto y un hecho político. Y esa múltiple temporalidad nos parecía también interesante recogerla. En este momento en el que somos una recopilación de historias, sueños, utopías, con un horizonte y con una realidad, pues, que se transforma cada día. Bueno, ya, arrancamos por ahí porque la primera pregunta que nos hacían era, porque, la siguiente. ¿En qué campo área de la educación situábamos la experiencia? Entonces, como acto y hecho político decíamos, bueno, nuestra experiencia consideramos que se sitúa en cualquier campo de la socialización humana. Creemos que cada acto de la socialización humana tiene un potencial educativo y transformador. Entonces, era difícil responder a esta pregunta. E intentamos hacer un ejercicio de síntesis para recoger a grandes rasgos los escenarios en los que consideramos que hemos elaborado más juiciosamente nuestra apuesta educativa. Listo, bueno, entonces, iniciaríamos como a dar respuesta a la pregunta con el ejercicio de síntesis que hicimos. Decir que, de verdad, fue un ejercicio bastante difícil porque dentro de los cinco procesos y los más de tres años que llevamos como coordinadora, pues, se han hecho varias cosas. Entonces, como que recogerlas y englobarlas fue toda una proeza. Entonces, el primer punto que nosotros creemos que es importante enunciar es el trabajo en torno al acceso a la educación superior. Cuando nace la coordinadora, el móvil de articulación dentro de los procesos que veníamos relacionándonos, pues, era fundamentalmente el hecho de compartir una experiencia de trabajo que eran los periódicos y prouniversitarios populares. En ese entonces, la mayoría de procesos trabajábamos en ellos, en diferentes localidades, y el primer motivo para encontrarnos era compartir experiencias, hacer reflexiones pedagógicas, pensar los currículos, pensar las propuestas pedagógicas en torno de las áreas, de los ciclos, de las formas y los elementos que habríamos que desarrollar dentro de los periódicos y prouniversitarios. Ese fue entonces, hasta el momento, como que el motor que movilizó las distintas experiencias para articularnos. Acá, pues, hay algunas fotos de algunos talleres que hicimos en el marco del pre-dificil prouniversitario y que con el tiempo, pues, fue avanzando en construirse algo más allá del pre-dificil prouniversitario. Decir, de paso, pues, que nosotras reconocíamos la importancia de esto, en tanto atacábamos una inequidad que nos parecía sumamente excluyente, que tiene que ver un poco con quiénes son los que merecen o los privilegiados para entrar a la educación superior, pública, pero, pues, no solamente pública, sino en general. Y decíamos, bueno, no, ahí hay un campo de batalla que dar, que esta nueva generación de educadores populares que ya no se enfrenta al reto inmediato, solamente de la alfabetización, como sucedió en los 70 o en los 80, hoy tenía reto, pues, de expandir y de trascender las fronteras de las universidades y las instituciones de educación superior. El segundo capítulo que, como que generamos, fue el de la territorialidad. Decir, hacer una claridad. Nuestra reflexión en torno al territorio ha girado frente al hecho de que no es que exista un campo de trabajo territorial y otro campo de trabajo educativo y otro artístico, sino que el territorio se hace transversal. Creemos que incluso en el ejercicio mismo del preíclico y el preuniversitario debe haber una intención por la transformación territorial, por el enraicamiento en las prácticas, pero aún así, pues, lo ponemos en una cápita porque hay experiencias que nos interesan comentar. Una, pues, ha sido la intención de reconocimiento del territorio. Mucha gente no… muchas veces, nosotras mismas no conocemos los lugares de los que habitamos, por lo menos quienes trabajamos o vivimos en la localidad de San Cristóbal, no conocemos gran parte de lo que compone la localidad y creo que pasaría en todas las localidades. Entonces, hemos generado como unas propuestas que son las salidas territoriales. Acá pueden verlo en la entrada del parque entre nubes que queda en la localidad de San Cristóbal y acá abajito, pues, tenemos una salida que se hizo al páramo del Lirio, a la reserva del Lirio, pues, con una actividad que teníamos con los chicos y las chicas de los pre-is y pro-universitarios. Otra práctica, digamos, que hace parte de ese desenfoque estricto del territorio, pues, ha sido la intención de participar en los espacios de articulación, de diálogo, de coordinación y de movilización que se dan en el marco, pues, de los lugares en los que trabajamos. Esta foto es de una movilización del 1 de mayo, que incluso aparecíamos también en una foto del 1 de mayo que se presentó hace poco. Nosotros usualmente hemos salido de la movilización desde el sur y con la gente y en esta, que es la de San Cristóbal, que es desde el sur y territorial, que es una movilización, pues, mucho más calmada, salimos con niños, con adultos y demás. Entonces, acá está un poco la pancarta de la coordinadora. Y otro elemento que nos parece importante es que varios de los procesos que hemos trabajado fundamentalmente en espacios comunitarios, hemos dado la pelea por la defensa de los mismos, sobre todo porque hubo, hace dos años, un año, inicia todo un proceso de pelea judicial por esos espacios comunitarios, no los querían arrebatar, para el caso de la Casa del Viento y Corandicol, ambos espacios ubicados en la localidad Cuarta de San Cristóbal, e iniciamos todo un proceso de resistencia. Ahí pueden ver algunas fotos. Hoy la Casa del Viento sigue en pie y sigue trabajando, colectivo también el viento. Y la sede de Corandicol, pues, si la perdimos, por un desalojo, pues, digamos, en el que no tuvimos previo aviso. Entonces, fue muy fácil para el ESMAD llegar, empiolentarnos, sacarnos y hoy, pues, estamos trabajando en otro espacio. Y, bueno, este es otro de los elementos que igual más adelante trabajaremos y es el Rincón Cultural del Caracol, con la intención de construir también espacios propios, espacios de libertad. Pero yo creo que más adelante les podemos contar, pero acá se puede ver como una fiesta en la inauguración que hicimos con la intención de poner a bailar a los y las vecinas un poco de salsa y hablar un poco de la propuesta de la pedagogía liberadora y de ese otro mundo que estamos construyendo. El tercer capítulo, pues, es la economía. Evidentemente, uno de los retos que nos hemos enfrentado es frente a la financiación y también la sostenibilidad de los procesos. Dentro de la coordinadora, si bien existe o coexiste una diversidad orgánica que nos ha llevado a tener como diferentes definiciones tácticas sobre la consecución de los recursos, algunos procesos, pues, reciben recursos del Estado, de proyectos, de ONGs, otros, por el contrario, pues, tienen una postura quizás más alejada, pero lo cierto es que nuestro horizonte como coordinadora es un horizonte de la autonomía y de la autogestión. Entonces, lo que nosotros hemos ahogado hasta el momento es que los recursos que tenemos que conseguir son recursos que el mismo proceso debe ir generando para además evitar que sean otras fuerzas y otras intenciones las que vengan a, digamos, a adjudicar o hacerse parte, pues, de nuestras iniciativas. Entonces, ahí tenemos algunas experiencias. Estamos en este momento vendiendo algunas camisas. Desafortunadamente, hoy se nos olvidó por el afán traerlas, pero, pues, pueden encontrarlas en Erdincón Cultural El Caracol. La intención es pronto hacer una cooperativa con nos y las chicas. Se están haciendo unos talleres de serigrafía. Entonces, ojalá pronto tengamos una cooperativa que también les sirva a las chicas que asisten al proceso, pues, gestionar sus recursos para cuando entren a la educación superior o para hacer su guía. También está la cooperativa Agio, una experiencia que impulsaba sobre todo la Pro Universidad Unjuelo Popular de comida vegana. Acá pueden verlos, pues, con todo montado. Entonces, también en El Caracol pueden encontrarlo. No sé si trajeron cosas para vender hoy, ¿no? Bueno, no, pero, pues, recomendaba. Y, pues, otras actividades que, digamos, tienen un laxo de periodo más amplio, pero, pues, han intentado ser permanentes. Los bazares. Estos bazares fundamentalmente se han hecho en las universidades públicas. Este es un bazar que hicimos en la Universidad Nacional. Y las fiestas solidarias. La última fiesta se hizo en El Caracol y la penúltima se hizo en Corandicol una semana antes del desalojo. Fue como la última actividad que hicimos allá. Pero han sido, pues, eventos bastante exitosos que nos han permitido gestionar tanto la actividad propia de la coordinadora como las proyecciones que hemos hecho. Entonces, el horizonte ha sido la autonomía y la autogestión. Otro, ya creo que este va a ser el punto más grueso de nuestra experiencia, que es lo englobamos como Arte, Ecología, Género y Juego. Y, pues, para hablarles un poco de esto, los dejo, pues, con la compañía de un compañero de CLAP, de uno de los últimos procesos que entra la coordinadora, el Colectivo de Acción Popular, que nos va a comentar un poco cómo hemos desarrollado entre la coordinadora y también ellos este momento de Arte, Ecología, Género y Juego. Bueno, buenos días para todas, para todos. Y, pues, no había hablado nunca ante tanta gente. Entonces, bueno, como dijo mi compañero Julián, somos el Colectivo de Acción Popular CLAP, venimos trabajando de la mano con un proceso hermano o hermana, que es la voz de la mujer. Tengo la fortuna, el honor y el orgullo de trabajar con compañeras, solo compañeras, soy el afortunado de los colectivos. La voz es un órgano informativo popular, en él trabajamos un proceso radial, tenemos un proceso de boletín popular en los barrios en donde trabajamos, específicamente, pues, en Usme, donde llevamos el trabajo de educación popular con el colectivo, con CLAP. CLAP, bueno, como les decía, es un trabajo en Usme, lo realizamos en un salón comunal que nos brinda la comunidad, la junta, venimos trabajando alrededor de cinco años, más o menos. Trabajamos, pues, lo que son talleres de artes, manualidades, a partir de los juegos, de la diversión. Este es un espacio, pues, para la transformación de sus propias realidades, de las realidades de los niños, de las niñas. Valga aclarar que trabajamos con población solo niños y niñas. Bueno, estos son espacios, espacios, pues, que a ellos los motiva, que les interesa bastante, porque la vida de las niñas, de los niños, pues, es el juego. El juego es, para ellos, lo es todo, quieren jugar en todo momento, y, pues, desde ahí aprovechamos la oportunidad para generar los aprendizajes, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se deben dar en la educación en general. Bueno, somos una colectividad autónoma, autogestionada y también interdisciplinar, ya que, pues, somos, nos conformamos de compañeras de diferentes carreras, educación física, diseño tecnológico, educación comunitaria, sociales. Entonces, eso ha nutrido bastante el trabajo con la comunidad para ver la educación y los procesos de transformación de una manera holística, integral. no simplemente desde las disciplinas, que tal vez es un error de la educación formal, de la institución, que separamos los conocimientos, los saberes en áreas sin mirar de qué forma se integran en su propia vida. Listo, como decía el compañero, tenemos unos ejes, algo fundamental para nosotros es el eje de territorio, la importancia que tiene este para la transformación social en tres aspectos fundamentales. El primero es poder acercarnos a la comunidad, poder acercarnos a las familias de los niños, de las niñas, para conocer sus necesidades, sus realidades, cuáles son sus problemáticas y obviamente cuáles son también sus potencialidades. No podemos hablar simplemente de cuál es el problema, que es lo que les falta, sino generar los espacios para potenciar, valga la redundancia, esas potencialidades que ellos tienen. Entonces, es muy lindo ver cómo los niños se han acercado a los espacios, porque vemos que no hay una… bueno, no están las notas, las calificaciones, la asistencia, es un espacio donde ellos realmente muestran el interés por asistir. Curiosamente, ayer pasó algo con uno de los niños que siempre va y ayer no fue, entonces pues fuimos a la casa a ver qué había pasado, también estamos realizando un festival, entonces íbamos a hablar con su mamá para ver qué, pues para comentarle, para que nos diera el permiso y la mamá nos dice, ¿usted sí les contó por qué no lo dejé ir? Bueno, sucede que el niño tuvo un problema en el colegio, se agarraron, bueno, en fin, entonces la mamá nos decía, ese es un espacio en donde él está motivado, en donde él… es algo que le gusta, es algo que le ha metido mucho, que le interesa bastante, entonces las mamás son quienes saben con qué castigar a sus hijos, con qué es lo que más les duele. Y listo, bueno, para cerrar, el segundo aspecto es pues el territorio, hablando desde lo biológico, lo físico, la defensa de este territorio, la lucha por este, la defensa de la tierra y los recursos, y el tercero y más importante es ver el cuerpo, es nuestro primer territorio de lucha, que es nuestro propio cuerpo, el reconocimiento de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro cuerpo, y ver, sacarnos de la cabeza esa visión dualista de mente-cuerpo, sino verlo como uno solo como una totalidad mente-cuerpo, cuerpo-territorio, entendiendo este cuerpo como mi primer territorio de vida y de lucha. Pues no sé cuánto tiempo nos queda, ya casi, ya casi son cinco, cuatro, tres, cinco, bueno. Este era, bueno, un espacio amplio, ya el compañero dijo, niñas, niños, es como un nuevo escenario que trabajamos. Desde las huertas agroecológicas, es otro escenario pues en el que nos hemos estado moviendo, son de escenarios que han surgido, quizás sin haberlos tenido pues en mente, sino ha sido algo más del trabajo día a día y de conocer personas. Esto es en Corandicol, era una foto de allá. Y bueno, otro escenario que es muy importante, sumamente importante, es el escenario de género. pues reconocemos y analizamos el sistema y el modelo patriarcal al cual nos vemos sometidas y intentamos fomentar en nuestra cotidianeidad luchas de sexo, género, raza y clase que nos permitan ir un poco más allá de ese escenario y generar resistencias. En esa medida pues hemos hecho círculos de palabras en torno a diferentes temáticas de género, los hemos hecho con las chicas y los chicos, lo hacemos permanentemente, bueno, en una reflexión permanente más bien al interior de nuestros colectivos, pero pues más adelante quizás retomemos esto. En cuanto a nuevos campos, pues de nuevo como con esto de la herencia campesina urbana, las huertas agroecológicas, ya lo he comentado, tenemos una huerta a la delita en la Universidad de Tunguelo Popular y el trabajo en Corandicol pues que mencionábamos hace un ratico. Y ya yo creo que por ahí. Bueno, listo, ya esta última foto es de lo que llamamos la Casa Libertad de Inconcultura del Caracol, que queda en Techo Tiba, donde se realiza todo un huelo popular, la Pro Universidad, para que vayan y la visiten. Entonces, vamos a avanzar rápido. La tercera pregunta era por qué asumen su experiencia como una experiencia de educación popular. Entonces, este es un debate que nosotros hemos dado en repetidas ocasiones, en nuestras asambleas semestrales y también en los espacios de discusión que hemos convocado dentro de las universidades y hemos llegado pues a algunas conclusiones. En primer lugar, nosotros consideramos que hacemos educación popular no solamente porque tengamos una intencionalidad transformadora, que la hay, que nuestro proyecto siempre gira hacia generar nuevos horizontes de transformación, tampoco es solamente educación popular porque por los lugares en los que trabajamos, como se dieron cuenta todos los barrios en los que trabajamos, son barrios populares, San Cristóbal, Luzme, incluso podríamos decir que estamos en casi toda la media luna sur de la ciudad de Bogotá, eso que llaman pues las periferias urbanas o los cordones de miseria, donde vivimos y donde trabajamos, sino también porque creemos que nuestros procesos de educación popular, y creo que esto es sumamente importante, son una apuesta para abrir los horizontes de sentido de la gente con la que nosotros trabajamos. Es decir, creemos que en esa máxima de la educación popular, de que no solamente estamos con nosotros en el mundo, sino somos con las otras y las otras en el mundo, pues que el contacto que tenemos en los espacios tanto más formales como de la clase, como los otros escenarios de diálogo, de salir a la esquina a comer pan con gaseosa, pues estamos generando una nueva perspectiva del mundo, que parte por reconocer que autónomamente sí que nos estén pagando, estamos construyendo y dando nuestro tiempo para generar otras formas y otras alternativas de aprender y también de crear. Y en esa reflexión que ha sido generar nuevos horizontes de sentido, que no sólo se puede pasar a la universidad superior, a la universidad pública, que también pasa por ahí, sino va más allá, como generar otros escenarios de vida, como construir otros espacios donde aprender, validar otras formas del conocimiento y también asumir otras formas de entender la vida. Creemos que es un elemento fundamental. Así hemos hecho también como una reflexión, qué pasa por entender cuál es nuestra apuesta de la educación popular, que tendría como cinco principios que reconocemos. El primero, el diálogo cultural y de saberes. Recogemos por un lado la propuesta de dimensión educativa del diálogo cultural, que dice, no nos encontramos solamente en una relación cognitiva, donde compartimos eso, producimos saberes, sino también en una relación afectiva, en una relación que pasa por los sentimientos, por las historias, por los afectos, por eso retomamos eso del diálogo cultural, que igual en todo este foro me imagino que será transversal. Hablamos de una intencionalidad transformadora, creemos que efectivamente otro mundo es posible, que la educación es un elemento clave para esa transformación y que nuestro proyecto en últimas avanza hacia eso, hacia construir otro mundo anticapitalista, antipatriarcal, en fin. Creemos en la multitemporalidad y la multiespacialidad, esto que hablaba un poco Omar, no creemos que solamente se aprenda en el aula, creemos así como en algún momento lo hablábamos en eso de los currículos ocultos, también en que se aprende no necesariamente cuando hay intención, sino en los espacios más cotidianos de socialización y de reflexión. Creemos también en romper eso de la dicotomía educadora y educadoras, nosotras efectivamente somos educadoras en formación, pero también en esa formación reconocemos que somos educandas y que en el ejercicio, tanto el aula como todo el proceso de formación que estamos llevando, pues nosotros también estamos creciendo y enriqueciendo y nuestra pedagogía sigue intentando ser una pedagogía de la afirmación. Y el conocimiento situado en relación con el territorio, que acá pues hay una reflexión mucho más extensa que intenta trascender ese discurso de la territorialidad, que el Ministerio Nacional de Educación Nacional habla de la regionalización como de las necesidades del territorio, nosotros hablamos desde una perspectiva crítica de esto del conocimiento situado, pero que en otra oportunidad podremos dialogarlo, nos pueden inventar un tinto y bueno, como sea. Entonces, el siguiente, ya vamos terminando y listo, para terminar los retos. Sí, ya eso es lo último. Como ven, compartimos demasiados horizontes con los procesos que se han presentado en estos dos días. Y brevemente, la sistematización, ya se ha hablado, es un reto que tenemos y debemos afrontar. Quizá la recopilación de datos es algo que no ha sido tan complicado, es el análisis de los mismos. Entonces, bueno, está en el panorama y esperamos también próximamente poderles invitar a ver nuestro recorrido recogido en un documental, en un texto, en una publicación un poco más a la dimensión educativa. El reto de la pedagogía, pues es algo que nos planteamos todo el tiempo, cómo vamos a hacer para demorarnos 15 minutos y que todo esto se entiende y que no nos pasemos y que la gente no se aburra ni se quede dormida. Entonces, es una constante reflexión, un reto profundamente arraigado a nuestras prácticas cotidianas. Las tecnologías de la información, la posición que vamos a asumir frente a las TICs, en algún momento el reto fue la alfabetización, en este momento aún lo es en muchos sectores, pero creemos que un reto actual que pues también al cual se refieren muchas educadoras populares, es cómo vamos a asumir esos nuevos lenguajes y cómo nos vamos a alfabetizar. Yo por ahí celebro que se utilice Linux, por ejemplo, software libre, bacano. Entonces, cómo vamos a hacer para conectar a más gente con estos nuevos lenguajes, con estos nuevos códigos. El del territorio, profundo reto que siempre está ahí, cómo nos podemos continuar moviendo en el territorio sin quebrar nuestros procesos, pues que nuestras fuerzas también se agotan, entonces, cómo lo podemos hacer. Marco Raúl Mejía introducía un concepto que nos parecía muy interesante, que era el capitalismo cognitivo. Y en esa medida, pues, como sujetas del aprendizaje, podemos estar pendientes de cómo se inserta en esta transformación el capitalismo a otros planos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que son mucho más vividos, que son mucho más sentidos y que a veces nos cuesta identificar. Enfoque de género, pues evidentemente lo que está surgiendo y lo que surgió en estos días con las cartillas y pues con toda esta polémica, cómo podemos establecer un diálogo y un puente y que ese diálogo cultural y que todo eso que está tan arraigado al odio, al temor, a la desinformación, pues podamos moverlo y también hacia nosotras, podamos comprender un poco más estas miradas para poder trabajar un poco más en cuanto a la diversidad y a poder amar de muchas formas y a poder ser de muchas formas. Otros retos, bueno, los bachilleratos populares, es algo que no hemos estado comentando, creemos que es una apuesta que nos estamos debiendo. También tenemos pues el reto frente a... ¡Ay! Por aquí está. La alfabetización de personas adultas, o sea, como dije, en muchos sectores esto aún es un reto importante, entonces lo estamos pues mirando. Y finalmente la articulación nacional. Aquí hay muchos procesos y qué bacanería que haya todo esto, entonces cómo nos articulamos, cómo hacemos de la educación popular un movimiento social con una agenda propia y que pueda pelearle directamente, confrontar el modelo hegemónico educativo de este país. Esa es una apuesta que nos estamos tratando de pensar. Hace poco nos reunimos en Medellín con otros procesos de otras partes del país. Entonces, yo creo que pues finalizamos con eso. Muchas gracias, nos encontramos en el camino. Ahí están como nuestros datos. En la nueva revista, ahí, página 153, Coordinadora de Educación Popular. Muchas gracias a estos jóvenes en potencia. De seguro que de este encuentro vamos a seguir con una agenda y vamos a construir una agenda, porque si de algo estamos claros es que la educación popular es amorosidad. La educación popular es el abrazo, es la sonrisa y es la solidaridad. Otros dos avisos. En la parte de afuera hemos colocado unos papeles craps. En la una invitamos a que nos escriban qué se llevan de este encuentro, qué queda de este encuentro. Y la segunda es contarles que este es el primer evento académico que hacemos en este espacio, porque la Universidad Pedagógica no cuenta con auditorios, creo que los que aquí sabemos cómo nos toca pelear un espacio para hacer algún evento público o inclusive prestar otros espacios en otras universidades. Entonces, queremos invitarles a que ustedes nos ayuden a bautizar este escenario con un pedagogo crítico latinoamericano. No se puede Freire porque ya tenemos las aulas Paulo Freire. Entonces, necesitamos que ustedes nos digan cómo llamamos este espacio para darle también un lugar, una territorialización, también en el lenguaje y en la historia de la lucha de América Latina. Vamos a terminar este panel con una joven, la más joven de todo este ramillete, este crisol de experiencias. Ella viene de la ciudad de Medellín, de la corporación Convivamos, Alexandra Oster. No, es Alejandra. Buenos días para todos y todas. ¿Quiénes conocen Medellín? Ah, mucha gente. Si han visto las lomitas, pues pequeñas, ¿cierto? Entonces, mi nombre es Alejandra Oster Lopera, hago parte de la corporación Convivamos, hace más de 10 años. Estamos ubicados en la Comuna 1. Medellín tiene 16 comunas. Esta es una de las montañas. Es la parte alta de la Comuna 1, que es como Santo Domingo, Granizal, uno de los barrios más altos. Esta es una movilización de la corporación, que este año cumple 26 años, de promover y fortalecer el trabajo comunitario, no solo en la Comuna 1, sino en la zona nororiental, pero tiene redes en toda la… pues el Valle de Aburrá y en otras ciudades. Hemos trabajado en relación aquí en Bogotá, Cali, Cartagena. y trabajamos por estrategias o líneas de acción. Y una de esas es la educación popular. Teniendo pues como principio el diálogo de saberes, reconociendo que todas las personas tenemos conocimientos frente a algo, nadie es tan blanco. Y entonces en todos los talleres se realiza ese trabajo de preguntar qué conocemos por algún tema. La concepción del sujeto, del sujeto que sabe y que puede transformar. En esa medida de que reconocemos que nadie es tan blanco, pero que sí tenemos que hacer esa como mirada más cautelosa o crítica, y que cada persona tiene como esa responsabilidad de transformar y incidir. Y lo hacemos. Y la intencionalidad de transformadora. Entonces, pues no es un asunto solo de aprender cosas, sino de que se pueden llevar y materializar. La fortalecimiento de los vínculos en la comuna, en las otras comunas. El respeto por la diversidad. Si bien planteamos que la educación popular no es alienante, es primordial reconocer la diversidad. La coherencia no es solo un discurso, sino que se lleve a la práctica todo lo que hacemos. Es un compromiso político, son de proyectos ético-políticos que queremos construir. Tenemos metodologías coherentes, porque de nada sirve que planteemos la educación popular, pero que sigamos siendo solamente teóricos, que siga la jerarquización. Tenemos un enfoque de derechos humanos, pues es una corporación que promueve la apropiación y la defensa de los derechos humanos. Que no sea un asunto que las personas, porque igual todavía hay mucho desconocimiento, pero que las personas no se aprendan teóricamente los derechos, sino que haya una asunción de ellos. Y que hagan responsable al Estado y también como comunidad de ese ejercicio de garantías de derechos. Entonces, para eso está el reconocimiento de los derechos, la apropiación, la reivindicación, movilización, denuncia, exigencia. Uno de los temas es el enfoque de género, reconociendo que el patriarcado no afecta solo a nosotras las mujeres, que es un algo que afecta a hombres y mujeres, y que en todos los talleres hemos intentado que, independientemente del derecho, independientemente de la temática de los procesos que se lleven trabajando, el enfoque de género es transversal, igual que la educación popular. Es un enfoque psicosocial, entonces las personas que acompañan los procesos tienen que realizar una contextualización y reconocer las dinámicas del proceso acompañante, de la comuna y del proceso que ya se ha venido realizando. Lo que les decía de las alianzas, eso por ejemplo es una toma que se hizo en el Parque Berrío por la defensa de los derechos de los niños y las niñas y que se hace con una unión de varias organizaciones que se llama la Alianza Comunitaria de Juventud, entonces en Juventud se trabaja mucho el tema de antimilitarismo y la resolución de conflictos basadas en unas pedagogías, por ejemplo hemos trabajado en las pedagogías para el fin de la guerra, todo basado para la resolución de conflictos no violentas, hemos acompañado a los procesos de mujeres, eso es un 8 de marzo. Y otra de las líneas es la defensa y transformación social de territorio, que es una línea estratégica de la corporación, que es donde se trabajan las comunas 1 y 3, que es varios de los derechos públicos, pero el que más se trabaja es el defensa del agua, por el agua potable, entonces los acueductos comunitarios, que las personas sepan qué hacer para que ese derecho se cumpla, y ese es un encuentro de los comités barriales, entonces se trabaja por comités y esos comités hacen como la multiplicación en otros barrios y la mayoría de esos comités son personas adultas, pero los jóvenes y las hijas de ellos llegan, entonces se ha generado o como otros procesos de juventud en torno también a la defensa del territorio. Estrategias de acción colectiva, entonces está la animación territorial, que es ir a los barrios, reconocer, hacer recorridos barriales, es conocer cuáles son las dinámicas, que todos los procesos que se realicen vayan para la multiplicación, o sea, no que las personas están en un taller, en un seminario un mes, dos meses, varios años y ya, sino que esas personas se conviertan en multiplicadoras y multiplicadoras de todos los aprendizajes y construcciones que se van realizando, en la movilización, la construcción de conocimiento popular y entonces eso es uno de los fuertes que está trabajando la corporación, porque antes los movimientos sociales estábamos solamente en el activismo y entonces estábamos perdiendo la recolección de la memoria, entonces eso es uno de las otras líneas, que es la de investigación y construcción de conocimientos que se está enfocando en procesos de sistematización, de investigación, es la que se encarga de la relación con las otras universidades, de la relación de las universidades y los barrios. La escuela de multiplicación comunitaria, entonces en la escuela de multiplicación comunitaria se pensaba que los grupos que están en los diferentes barrios los vienen acompañando personas y esas personas las llamamos figuras significativas, que tienen un rol, un referente, son un referente para las diferentes personas que van acompañando, entonces que ellos y ellas terminaran de como pues tuvieran herramientas para cualificar su acompañamiento, entonces se realizó una escuela de multiplicación, pero a la vez eso se va generando siempre, porque los diferentes procesos, entonces hay como personas que ya van viendo que eso es lo que les gusta, entonces digamos que se va orientando ese proceso para que ellos multipliquen a niños o a otros diferentes procesos, por ejemplo así pues pasó en lo personal, porque yo llegué y estaba en el proceso que se llama Mujer, Juven y Vida, que todavía existe y yo iba como participante y después como Clara Inés Ortiz, que además que algunos la conocen, que es la psicóloga, empieza pues como el asunto de la multiplicación y entonces ya íbamos adquiriendo las herramientas para poder hacer los talleres nosotras solas y eso permite entonces y que uno se piense en la universidad, porque hemos visto que los académicos los vemos muy alejados de los barrios, entonces eso es lo que ha hecho como la educación popular, que esos procesos se vayan pues relacionando en verdad y hay que conseguir, pues sí, hay que adquirir un sentido de pertenencia, porque hay veces cuando accedemos a la universidad, queremos como irnos del barrio o ir a trabajar en otras cosas, sabiendo que si conocemos el contexto y estamos adquiriendo pues herramientas teóricas en la universidad, podemos facilitar y generar procesos más factibles en la misma comunidad y eso pasó, por ejemplo yo no me pensaba nunca en la universidad y en la corpo pues fueron como alimentando eso y en ese momento estoy estudiando comunicación social y periodismo. También como el género, pues la construcción de que hay género y es uno de los factores que realizamos, entonces se genera la escuela feminista y popular, entonces esta tiene tres niveles y lo que se quiere es que se haga lo mismo, una concientización de las mujeres, una apropiación y de la ciudadanía, porque también hemos visto que siempre las mujeres nos quedamos en el ámbito de lo privado y entonces tenemos que ir empezando a salir pues más. Entonces está el nivel uno que se llama Reconociendo mis alas de mujer, que es en el nivel básico donde las mujeres empiezan pues porque hay unas que tienen proceso y otras que no, inician su proceso de transformación, ¿cierto? Individual y subjetivo, pero que a la vez se convierte en colectivo porque esas mismas realidades que viven otras compañeras y en general pues todas las mujeres. El nivel dos, que es el intermedio, abrazando la vida comunitaria con mis alas de mujer, es bueno, después de ojalá haber adquirido como esa, haber hecho esa transformación política y subjetiva, empezar a que no se puede quedar solo en lo individual, sino en lo colectivo, entonces acá empiezan las mujeres a adquirir unas herramientas para ir abriendo, ¿cierto? Y en el nivel tres, que es el intensivo, hablando con mis alas de mujer, es como las mujeres ya inciden políticamente en otros espacios, entonces ahí es donde encontramos las que se presentan a las presidencias de la JAL, a todos pues ya como cosas así gubernamentales. Entonces es muy charro porque empezamos por el nivel tres, porque el año pasado estaban en eso de las elecciones, entonces tocó empezar por el nivel tres, después el nivel uno, después el nivel dos, donde las mujeres adquirieran una participación activa y pues porque de nada sirve que nosotras participemos en esos espacios, pero que sigamos replicando el patriarcado, que sigamos asumiendo prácticas capitalistas y entonces por eso se realiza también una concientización pues diferenciada y ya vamos pues en el nivel dos. La dinámica de la escuela, entonces es una participación horizontal, participativa, hay círculos temáticos porque a todas las personas pues les nos gustan diferentes cosas y como Diana lo decía ahora, se hace muy difícil los seminarios de 15 días por el activismo, por muchas cosas que tenemos que hacer, entonces es renovar cada vez metodologías dinámicas donde permitan que los encuentros sean fructíferos y que se puedan pues como hacer todos los procesos y en lo que cada quien le gusta y le va a meter todo. Hay tutoriales y acompañamientos personalizados, entonces la escuela de multiplicación popular empezaba eso, entonces bueno, usted qué es lo que necesita, usted qué es lo que le interesa, entonces en esas, pues por esas ramas era que se iba haciendo como el acompañamiento. participación en actividades de reflexión y acción colectiva, análisis de contexto, sí, eso es en lo que más nos encontramos, la comunicación popular es algo transversal porque reconocemos ya todos los medios, pues como esta sociedad, necesitamos los medios, pero entonces medios que nos cuenten qué. para la generación de opinión pública, acompañamos pues niñez, la población en niñez, juventud y más que todo mujeres, pero también, por ejemplo, en los comités barriales participan hombres. Ese es un encuentro de diálogos de saberes, de comunicación y ya, eso es como un resumen de todo lo que hacemos. Bueno, entonces le agradecemos a la corporación Convivamos y la representación que ha hecho Alejandra de los procesos y prácticas que lleva a cabo en la ciudad de Medellín. Vamos a invitar a Santiago Gómez a que nos presente unos asuntos de lectura, de interpretación, de tendencias y de agendas que se van constituyendo en los procesos que necesitamos fortalecer. Yo me voy a decir acá. Buenos días a todas y a todos. Yo estoy muy contento de estar acá porque veo a mis grandes maestros y maestras en la vida que me formaron en estas aulas. Yo soy egresado de la nacional, pero también de la pedagógica. Entonces, estoy muy feliz y también de ver a mis estudiantes. Yo quiero hacer un balance de lo que han sido estas cinco experiencias. y para ello me voy a detener como en seis aprendizajes y cinco retos. Tengo el reto de hacerlo de una manera ágil ya que yo creo que hasta ahora estamos un poco cansadas y cansados. ¿Qué es lo primero que yo interpreto que nos dejan las cinco experiencias que se presentan hoy? La importancia de reconocer la interseccionalidad de opresiones que atraviesan los cuerpos y este es un aprendizaje que nos dejan las feministas norteamericanas, afroamericanas y es que el cuerpo está atravesado por múltiples lugares de opresión. Creo que las experiencias recientes de educación popular nos muestran la interiorización de esas pautas por parte de todas y todos los grupos que aquí hoy nos contaron qué es lo que se encuentran haciendo. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Vemos cómo siempre se tienen en cuenta las dominaciones que vienen desde un sistema de sexo género. Eso está presente permanentemente. Así una experiencia le dé más énfasis a una dimensión en su trabajo que la otra. Son elementos que son transversales a las cinco propuestas que hoy que hoy intervinieron acá. La clase, aunque la educación popular en sus inicios era el elemento central al cual le daba cabida la investigación y acción participativa también, la clase es un elemento vital. Los discursos culturalistas tendieron a negar la condición de explotación dominación que se daba en las relaciones sociales de producción creo que es fundamental que se mantenga. Y por eso aunque la educación popular se desarrolla en todos los ámbitos y en todos los escenarios y la reflexión educativa y el encuentro como ayer lo planteaba Alfredo Giso nos lleva a redefinir los espacios de lucha yo creo que es vital que tengamos en cuenta que ética y políticamente nos comprometemos con los sectores populares aunque desarrollemos educaciones con todos los sectores de la sociedad para transformar el conjunto de la sociedad y creo que eso eso es vital también en lo que nos presentan hoy y un elemento que está ahí jugando fuertemente que también es la raza se ve se ve sobre todo o sea la variable raza que trabajan sobre todo las posturas de coloniales y descoloniales se ve muy fuertemente en el trabajo en el Cauca y tiene relación con el contexto con el contexto creo que todo lo que está pasando con las educaciones que surgen de los pueblos afros y sobre todo indígenas es muy importante tenerlas en cuenta y es un reto que tiene la educación popular hoy profundizar los diálogos con estos discursos y estas prácticas que están renovando las educaciones críticas alternativas en el contexto no sólo colombiano sino también latinoamericano como ayer lo planteaba Marco Raúl Mejía cuando estaba contándonos lo que está pasando en Bolivia un segundo elemento que a mí me parece vital y ahí es donde yo encuentro una concreción en la dimensión propiamente política de lo que se está presentando esa necesidad de articular iniciativas educativas redes colectivos coordinadoras yo creo que eso es fundamental eso tiene una importancia político-pedagógica y creo que nosotras y nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por articularnos nacionalmente pero esa articulación tiene que ser real si no se vuelve una articulación un tanto burocrática a veces tiene que darse de abajo arriba en las ciudades del barrio a la localidad y de la localidad a la ciudad y de la ciudad a la región para llegar a lo nacional de la vereda a la cabecera municipal al departamento creo que es fundamental sobre todo para reflexionar experiencias la educación popular le da un lugar y una centralidad a la experiencia como un lugar de reflexión obviamente la pedagogía también hay que leer hay que dialogar con otros enfoques con otras propuestas con otros discursos pero también seguir rescatando el lugar que tienen las prácticas y las experiencias para fortalecer y enriquecer otras experiencias y yo creo que la apuesta que se está haciendo en Cali en Cauca lo que nos narran acá es muy 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 importante vemos cuando 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 se lee el comunicado que no es una organización son 19 organizaciones participando de un proceso de encuentro y de intercambio de fortalecimiento enriquecimiento reencuentro que resulta vital y fundamental para lo que estamos haciendo un tercer aprendizaje que considero muy importante de todo lo que nos contaron acá hoy es la importancia de ejercer el poder en espacios formales y no formales creo que esto es algo que se viene reflexionando en la educación popular de tiempo atrás no es algo tan reciente y al ubicar las relaciones de poder como un elemento central de las prácticas educativas se reconoce la importancia de dar las luchas en ambos espacios yo creo que eso es vital acá nos presentan propuestas de escuela escuela alternativa universidad alternativa es muy importante que reconozcamos esa mutua incidencia que se puede hacer porque ayuda a fortalecer lo que hacemos en el territorio esa relación entre lo formal y lo no formal esa vinculación entre escuela y comunidad al mismo tiempo que la universidad con investigación y con desarrollos que se dan dentro de ella ayuda a fortalecer a la educación popular yo creo que ahí es claro lo que planteaba ahora Alejandra al final esa mutua relación para que salgamos mutuamente fortalecidos y fortalecidas tanto quienes trabajamos en barrios como quienes trabajamos en la universidad yo creo que ese diálogo es fundamental y hay que profundizarlo y es uno de los retos que tenemos hoy en día un cuarto elemento la importancia de realizar propuestas educativas de carácter alternativo crítico que trasciendan el aula y acá es un límite estructural que muchas veces tenemos maestras y maestros o sea no la jugamos en escenarios donde hay límites estructurales para realizar prácticas alternativas y las sinergias de las instituciones muchas veces dificultan la labor crítica cuando yo logro trascender el aula llegar a espacios más amplios con la articulación con otras maestras y maestros con el agenciamiento de escuelas universidades o sea otras prácticas que plantean otros retos y se juegan desde otras intencionalidades y horizontes de sentido la acción de innovar llega más lejos va un poco más allá y creo que ahí lo que muestran las compañeras y los compañeros del Cauca es muy importante y disiente frente a los aprendizajes que tenemos que retomar y multiplicar en otros contextos de nuestro territorio un quinto elemento la importancia de incidir y participar en distintos ámbitos de la lucha social yo creo que eso es fundamental y creo que es una apuesta que ha tenido la educación popular en los últimos 25 años en las políticas públicas ¿cierto? encontrar que ahí también hay un espacio de lucha que ahí también se ejerce poder y que de ahí se definen derroteros en los territorios en las escuelas en las universidades y que es un espacio de lucha que es vital afrontar las cárceles ¿cierto? o sea es difícil trabajar en una cárcel cuando yo o sea Quique lo considero un gran amigo mío cuando un día él me iba llevando a la casa y me contaba lo que estaba haciendo yo decía que difícil hacer educación de carácter alternativo en una cárcel porque la cárcel en sí misma es una educadora pero una educadora muy perversa que está penetrando la cotidianidad de la vida de quienes por problemas en la socialización con otros seres humanos por nacer en contextos de dificultad donde se condenan a unos mientras se permiten a otros terminan siendo excluidos y marginados del resto de la sociedad y esas redes que se dan en la cárcel son muy complicadas yo creo que la lucha que deberíamos dar es porque no existan las cárceles pero mientras existan está muy bien incidir en ellas y llegar hasta lo más lejos que podamos entendiendo que la sola acción educativa no transforma nada pero que sin la educación tampoco es posible agenciar cambios las escuelas las universidades el barrio y en eso es importante mantener el lugar del territorio si bien yo también hice eso cuando yo tenía 18 años me fui al barrio más apartado al más pobre el que quedara más arriba porque había esa idea que allá era donde se hacía un trabajo más real me parece importante esa reflexión y ese cambio en la perspectiva que se está teniendo hoy en día pero el territorio sigue siendo importante y hacer trabajo con los sectores populares los sectores populares no son solamente las más y los más marginados de la sociedad popular abarca una expresión muy amplia de sectores diversos en distintos contextos y lugares pero creo que sigue siendo un lugar importante y para la juventud un lugar de aprendizaje significativos el ir al barrio el estar en el territorio es una apuesta significativa ampliamente formativa tanto para quien va como para la gente que tiene la oportunidad de construir y dialogar desde otro lugar de enunciación y un sexto elemento que rescato de todo lo que nos contaron hoy acá las y los compañeros en estas cinco experiencias y específicamente esto tiene que ver con la coordinadora la importancia de los preuniversitarios y pre-ICFES populares yo como educador popular que está trabajando en la universidad en los últimos cinco años acá en Bogotá al menos he visto la proliferación de diversos procesos que hacen pre-universitarios y pre-ICFES popular desde distintas tendencias políticas de distintas maneras y en distintos lugares yo creo que que así como en los 80 la alfabetización se leía como como uno de los factores que impedían la inclusión de un sector de la población a la lectura de la palabra y la lectura del mundo hoy se reconoce que el no acceso a la universidad la exclusión sistemática a la universidad es un factor que está impidiendo la realización de la equidad en nuestro país yo creo que es muy muy importante lo que lo que hacen las y los muchachos que participan en los pre-universitarios populares están haciendo la extensión solidaria que a veces no hace la universidad pública que en una lógica de restricción de recursos tiende a reducir no en todos los casos la extensión a la venta de servicios para poder financiar la universidad creo que las y los muchachos que realizan pre-universitarios merecen un fuerte aplauso porque están haciendo algo muy 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 importante ahora cuál es la crítica fraternal que ya se las he hecho a muchas y muchos de ellos cuando nos hemos encontrado dentro y fuera de las aulas dentro y fuera de procesos formativos yo creo que es muy importante dar la lucha en el territorio y hacer muy buenos pre-ICFES y pre-universitarios y que muchas y muchos de esos muchachos ingresen a la universidad pero las asimetrías existentes en capitales culturales a veces capitales culturales heredados no se tienden a resolver en tres o cuatro meses y eso pasa y eso pasa por una lucha dentro de la universidad por cambiar la composición de ingreso a nuestras universidades especialmente las universidades públicas tienen que ingresar de manera más democrática las mujeres los afros los indígenas las personas en situación de discapacidad y ahí tiene que haber criterios diferenciales de ingreso en los exámenes que se hacen y eso es algo que tenemos que pensar y esa lucha hay que darla dentro de la universidad porque lo que hay que cambiar es la universidad lo que nos muestran los pre-ICFES y pre-universitarios populares que agencian las y los estudiantes de las universidades públicas es que algo está mal con la forma como están ingresando y como la forma en que se seleccionan a las sujetas y los sujetos que deben participar en la universidad yo creo que eso es algo muy importante creo que hay que agotar vías creo que hay que hacer sistematizaciones cuánta gente de la que se presenta de la que participan los procesos termina pasando ahí tenemos que hacer ajustes metodológicos de contenidos pero creo que la lucha está por otro lado y creo que es vital y fundamental que de estos procesos resultaran tanto acciones legales como acudir a las vías de hecho lo digo como profesor universitario una toma de las rectorías una acción con sentido que muestre lo que está sucediendo en nuestro país y en eso es que yo les hago una invitación y estaría dispuesto a participar con ustedes o sea no solamente hablo desde afuera sino me interesaría estar en ese tipo de procesos ¿cuáles son los retos? ya para concluir para no no cansarlas y cansarlos ¿cuál es el primer reto? y nos lo muestra todas las experiencias que se presentaron ayer y era lo que Patricia Sierra llamaba consistencia nosotras y nosotros las nuevas generaciones tenemos el reto de agenciar procesos que tengan una larga duración eso nos lo muestran experiencias como la de Avesol Filo de Hambre ¿cierto? Pepazo o sea mucha gente que está en el territorio de larga data y ahí hay un testimonio de lucha y ahí hay un aprendizaje que tenemos que reconocer y con el cual tenemos que seguir dialogando muchas experiencias de educación popular sobre todo en las y los jóvenes dura lo que dura la universidad y en eso o sea aunque hay que repensar a Camilo Torres de manera crítica si es verdad que tendemos a transitar de la rebeldía al conformismo y que eso se da con la proximidad a la titulación las experiencias de larga data tienen un valor muy importante para todas y todos nosotros siempre mis referentes en la vida o sea mis figuras icónicas ha sido la gente que llega con su pelo blanco y al final de la vida continúa la lucha como Orlando Falsborda como Lola Sendales o sea yo le doy mucho más valor a esas figuras en mi vida que al Che y a otros sujetos no porque no sean importantes o sea murieron luchando pero luchar toda la vida es lo más difícil y un aplauso también para ellas y ellos para Germán Marinho para Lola para Mario Pérezón para Jorge Posada para toda esa generación de educadores y educadores populares que los llevamos acá en el corazón porque como dice Alfredo Giso son presencia biográfica y no bibliográfica un segundo elemento un segundo reto continuar agenciando procesos de articulación a nivel local regional y nacional era lo que planteaba al principio no me extiendo más en eso tercero pensarnos la manera en como de verdad vamos a agenciar ser la dimensión educativa de la transformación social cuando yo hablo con Lola me dice por eso fue que surgió el nombre cierto o sea la sola educación la acción educativa sola no basta para transformar la sociedad pero como vamos en serio a contribuir para materializar eso para no caer en la desesperanza lo que planteaba ayer Alfredo Giso cuando decía a veces caemos en la desesperanza cuando vemos las lecturas que la sociedad tiene frente a problemas como las cartillas que pone el Ministerio de Educación Nacional o sea no nos movilizamos como sociedad porque las universidades públicas estén cayendo no nos movilizamos porque no tengamos escenarios para dar eventos como este pero si nos movilizamos porque la corte constitucional ordena que hay que respetar la diversidad sexual y que hay que educar desde ese referente de sentido como hacer para que esta generación que no se está jugando en el escenario de la guerra que no va a formar sujetas y sujetos para la guerra sea una alternativa de cambio para el conjunto de la sociedad ese es un reto fundamental un cuarto elemento y en esto retomo las palabras que decía ayer Marco Raúl Mejía yo sí creo que es fundamental rescatar la importancia que tiene la cotidianidad la fiesta y el carnaval en los procesos formativos y si desde la educación popular tenemos un criterio amplio de lo que es educación no hay nada más formativo que lo que se da fuera del aula también las charlas de café las salidas las salidas a tomar las salidas a marchas yo creo que con Hugo con Quique con gente que hemos compartido la vida hemos aprendido muchísimo en esos espacios y eso hay que reflexionarlo pedagógicamente o sea la importancia que tiene la cotidianidad de la vida en las educaciones que practicamos porque nos estamos educando no solamente en las acciones intencionales que agenciamos que tenemos que reflexionar que tenemos que seguir leyendo que tenemos que ajustar metodológicamente y que las metodologías tienen que ser coherentes con nuestros propósitos y finalidades pero la lucha y la formación se da en esos ámbitos en donde se comparte la vida donde emergen otros diálogos donde nos contamos otras cosas y ahí también somos educadoras y educadores y esos son lugares que no perdón perdón un cuarto un cuarto elemento en esto y lo planteaban hoy acá una pedagogía de la indignación está muy bien o sea indignarnos y esperanzarnos son dos elementos fundamentales que tenemos que seguir rescatando y reivindicando para agenciar educaciones distintas pero vamos a indignarnos llevando la sonrisa a flor de piel llevando los abrazos a flor de piel amándonos hasta las últimas consecuencias no hay manera de educarnos si no es con cariño con amor en las prácticas educativas muchas veces es más importante la manera como nos relacionamos el afecto que ofrecemos que los contenidos mismos y con esto no estoy diciendo que no hay que preocuparse por los contenidos que no hay que ser serios y serias que no tengamos que investigar que sin investigación no hay educación lo que estoy diciendo es que a veces el afecto tiene una función en la vida de las y los sujetos que es mucho más importante yo no me acuerdo de mi profesora de química lo que me daba y si hoy me evaluaran yo todavía estaría en el colegio pero si recuerdo el buen trato que me daba y el cariño con el que me recibía en la clase en su casa porque tenía problemas o sea en serio todavía estaría no sé si no es por ella eso es fundamental y bueno y un último elemento ya para no alargarme más nosotros tenemos y nosotras que definir estrategias de tipo político pedagógico y de carácter ético que nos eviten lo que lo que Francis llamaba la cooptación la cooptación por parte de las organizaciones provenientes de la comunidad internacional los donantes el estado los gobiernos y también o sea saber que dentro del estado y dentro del gobierno hay oportunidades para dar luchas y para conseguir recursos porque es en doble vía pero si es preocupante ver como las agencias de cooperación internacional van haciendo modas de investigación o van poniendo agendas en el país la de géneros la de paz la de víctimas nosotras y nosotros tenemos que tener un referente de sentido y una apuesta estratégica para ver a dónde vamos a ir y en la medida en que podamos definir eso colectivamente tendremos una estrategia política pedagógica ética para afrontar los retos que tenemos en ese proceso de fortalecer lo que lo que se está construyendo en el marco del posacuerdo y yo creo que eso es vital que lo tengamos en cuenta a veces el dilema de la consecución de recursos y el dilema de mantener viva la organización nos lleva a aceptar todo tipo de propuesta que sea financiada y nos tendemos a mover en el campo de lo que se consiga si tenemos una apuesta estratégica entendemos que todo aquello que hacemos lo hacemos con un propósito y que va encadenado a un horizonte de sentido que es la transformación de nosotras de los otros de la relación que tenemos con la naturaleza de nuestro país quiero terminar esta intervención hablando un poco de lo que dimensión educativa ha sido en mi vida y para mí han sido insisto nuevamente mis grandes maestras y maestros yo me empecé a identificar como educador popular el primer día que a mí me llegó Freire así en una charla informal yo hablaba como de política educativa en la universidad nacional un día me dieron un texto de Freire y yo dije me tocó el corazón pero a mí me daba miedo decir que era educador popular porque como ser educador popular no pasa por tener un título sino es un problema de identificación por eso es una corriente educativa y un movimiento pedagógico y un movimiento social cuando yo leía a Lola a Lola Sendales en lo que era el diálogo en la educación yo dije sí y cuando yo vine a las aulas de la universidad pedagógica y vi reflejado con el ejemplo una maestra distinta que en su práctica estaba realizando los principios ético-políticos pedagógicos que afirma la educación popular que la distancia entre discurso y acción era tan mínima yo dije sí y yo para mi vida lo único que quiero ser es educador popular y es donde me reivindico y es lo que soy muchas gracias a todas gracias a todos gracias gracias Santiago gracias los compañeros y compañeras que hicieron la presentación la idea es que tengamos unos 15 minutitos de aquí a las 20 minutos de aquí a las 12 y 15 pues también para que si hay personas que quieran comentar o preguntar algo a los que están aquí frente a nosotros también queremos insistir vamos hoy precisamente a terminar relativamente temprano dos y cuarto para que tengamos el tiempo suficiente de llegar todos puntualmente a las dos que es el plato fuerte de la jornada que es la conversación con Lola Mario Germán y los otros colegas de dimensión y también el lugar de los homenajes de las cartas de los lo que habíamos sugerido ayer que si ahí trajeron algún objeto alguna foto algo simbólico ligado pues o a esta larga historia de la educación popular o a su relación con dimensión pues vamos a buscar un momento para ello entonces tienen la palabra también algunas personas querían presentar alguna sí entonces una vez entonces vamos a dar la palabra sí la compañera compañero dos compañero tres por arriba aquí no hay nadie arriba cuatro van a ser cinco y el compañero cinco y bueno y seis porque no hay no hay límites bueno buenas tardes o buenos días compañeras y compañeros mi nombre es Flory Hernández yo soy engendro del profesor maestro Alfredo Guizo y la maestra Viviana Ospina para quienes no me han notado la arepa en el acento yo soy de Medellín también pertenezco a la Universidad de Antioquia soy egresada de trabajo social y ayer en un recorrido que hacía por la el museo de la policía me encontré sorpresivamente me dio indignación y dolor pero quisiera compartir con ustedes esa fue la imagen y si lo podemos ampliar ahí está la imagen del profesor Miguel Ángel Beltrán lo están presentando allí como una de las principales capturas del intercambio de información se comparten el cuadro con la imagen de jefes guerrilleros abatidos y me causó mucha sorpresa porque cuando yo le pregunté al guía que quién era ese señor que porque estaba ahí le tocó la cara y dijo aquí hay unas imágenes de las que nosotros no tenemos información porque no son informaciones confirmadas no son hay unas que son mentira entonces de este señor es una de ellas y nosotros no podemos confirmar eso yo no le sabría decir el por qué está acá entonces yo quería como a nombre de la libertad que como acto simbólico de hermandad nos tomáramos las manos nos levantáramos y diéramos un grito en este momento de libertad y de apoyo entonces yo les pido a todos mis compañeros que nos cojamos de las manos nos paremos porque la represión y la idea que tienen de anestesiar la expansión del pensamiento crítico latinoamericano es una lucha ideológica que la tratan de reprimir y de callar de todas las maneras entonces a nombre de libertad yo pido un viva por el profesor Miguel Ángel Beltrán viva 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 el pensamiento crítico no es terrorismo un acto de presente por el profesor Paulo Freire presente 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 por el profesor Orlando Falsborda presente 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 por Jaime Garzón presente 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 por el profesor Mario Acevedo presente 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 por Camilo Torres y por todos por dimensión educativa presente 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 viva la lucha del pensamiento crítico latinoamericano gracias para por si hay algún compañero o compañera que no sabe quién es el profesor Miguel Ángel Beltrán él es un profesor licenciado en ciencias sociales y sociólogo profesor universitario muy formado y comprometido en estos procesos y que estando haciendo su instancia postdoctoral en México fue secuestrado por la policía mexicana y entregado traído como un delincuente a Colombia sin dar ninguna explicación a su familia a su compañera que estaba con ellos y una vez acá fue presentado por el presidente Uribe como si fuera el enlace internacional de las FARC sin serlo entonces tenemos que estar muy pendientes él está detenido en este momento en la picota y pues también ojalá podamos sacar de acá alguna nota también denunciando una vez más este acto de injusticia y exigiendo pues su libertad inmediata gracias tenía la palabra por acá otros colegas quien había pedido la palabra por acá compañero buenos días mi nombre Jesús Quintero pues yo ayer me había presentado pero me llama la atención algo y es la articulación que debe existir dentro de los maestros que existimos aquí en valiendo la redundancia aquí en Bogotá yo he escuchado algunas experiencias sobre lo que hacían algunos maestros en el Redentor soy licenciado en pedagogía reeducativa y precisamente de la Luisa Migó y vengo en esa lucha hace más de 30 años yo creo y es trabajando por la reivindicación de los derechos de estos jóvenes y es triste como decían algunos de ellos que estos muchachos jóvenes y yo diría que con la experiencia que también tuve en el IDPRON donde hay niños consumidores de sustancias desde los desde los 6 años y estas instituciones a veces en lugar de reivindicar esos derechos lo que hacen es un maltrato muy grande entonces cuando conocemos nosotros esas realidades cuando uno dice la lucha que se hace y a veces pareciera que uno lo hace solo vemos que hay algunas otras personas que están haciendo ese trabajo y que uno las desconoce precisamente porque estos espacios hasta ahora se están dando que importante este espacio cuando la universidad abre sus puertas a la comunidad pero que interesante sería que la universidad fuera a las comunidades y que en lugar de hacer en un espacio como este pues de todas maneras hasta ahora se está iniciando en un parque donde se reúnen esos saberes se pudieran hacer estos intercambios donde los muchachos a veces decimos que reconozcamos nuestro entorno que reconozcamos esa realidad esas realidades están en esos espacios porque a veces ni siquiera hay oportunidad de que estos todos estos muchachos todos estos saberes tengan el conocimiento de estos espacios de estas situaciones entonces yo si los invitaría que primero tengamos en cuenta que es importante el diálogo de las personas adultas de las que hemos trabajado que nosotros también yo soy joven de la tercera edad pero que todos estos jóvenes y todas estas personas que hemos venido trabajando tengamos ese diálogo de saberes y que no como escuchaba ayer cuando hice mi intervención y por ahí escucharon no pues que dejen hablar los jóvenes claro que hay que dejarlos hablar pero nosotros también hacemos parte de estas experiencias entonces es porque es la importancia de dialogar entonces yo hago estas reflexiones y por último que en lo posible no sé de qué manera la universidad pudiera ir a los diferentes espacios donde existen una cantidad de colectivos que se desconocen y que no por no ser de estos colectivos ellos tengan oportunidad de participar en estos espacios porque me he dado cuenta que en las comunidades cuando usted no pertenece cuando algunos muchachos no pertenecen a un colectivo determinado no tienen posibilidad de participar muchísimas gracias con el orden de quienes habían pedido la palabra allí había el joven de buzo verde tú habías pedido la palabra y luego el compañero ay por acá primero acá que habían pedido la palabra muy buenos días primero que todo agradecer la organización de este evento y sobre todo y de todo corazón agradecerle a las personas que han compartido con nosotros y nosotras sus experiencias en serio esto es muy muy valioso yo tengo una preocupación es que estaba viendo la programación y no veo un espacio para tratar de discutir o aclarar algo que plantearon los compañeros y las compañeras de la coordinadora en lucha al final de su presentación y es la necesidad de la articulación si revisamos la síntesis tan buena que nos hace Santiago en su sexto punto sobre definir una estrategia político-pedagógica y ética yo creo que eso debería ser uno de los primeros puntos a tratar tratar de buscar en este escenario formas de dialogar entre nosotros y pensarnos en la articulación como mínimo como plantear compañero en la intervención anterior por lo menos en regiones y si nos pensamos para aquí para Bogotá antes que lo nacional o si podemos avanzar en la nación la serie general pero mi preocupación es esa tratar de buscar o no sé buscar algún espacio en el acto cultural al final nos quedemos a dialogar un poco y tratemos de avanzar con esos elementos muchas gracias hace seis años hubo un intento que era también un encuentro así un poco informal que fue creciendo fue creciendo llegaron los compañeros y compañeras de Cali de Medellín y pues empezamos a proyectarnos en una coordinación de ahí nació podríamos decir la red de Cali y los de Bogotá pues por ahí se nos fue perdiendo en el camino la red que estábamos construyendo entonces es muy buena la iniciativa de que al final de la jornada pues podamos encontrarnos los interesados en como iniciar de pronto una convocatoria para hacerlo hay algunos escenarios claves para los que no conocen los compañeros del colectivo educadores de la Universidad del Cauca el grupo de educación popular de la Universidad del Cauca y Aso Inca organizan un encuentro de educadores y educadores populares con periodicidad que también cada vez ha ido creciendo los últimos ya superan mil quinientas personas mil ochocientas personas entonces es un escenario y una referente con el que habría que contar ya en una proyección nacional entonces seguimos con el uso de la palabra nos falta uno dos que pena que ella seguía yo tengo mala memoria creo que ya después ahora buenos días muchas gracias yo quiero también agradecer la oportunidad de estar aquí la invitación del profesor Torres pero la iniciativa de las personas que organizaron este evento porque pues yo llevo creo que toda mi vida cerca de la educación popular yo bueno mi nombre es Julieta Barbosa yo soy abogada de profesión especialista en derechos humanos soy de militancia feminista y soy educadora popular desde que era una adolescente pero no soy académica nunca he tenido un proceso de formación en la educación popular sino que yo me hice de cierta manera como le ocurrió a la compañera de la coordinadora de procesos de educación popular en Medellín de la corporación Convivamos perdón de Medellín y es que yo soy de alguna manera producto del trabajo de la red de educación popular entre mujeres aquí en Bogotá y ahí fue donde aprendí sobre educación popular y donde me involucré en la tarea de la educación popular lo que yo quiero manifestar es que este evento genera en mí una gran esperanza porque en los años de vida que tengo son muchos los momentos de desesperanza y justamente este actual momento que vive nuestro país es un momento que es más de desesperanza que de cualquier otra cosa entonces ver a la gente joven a los y las jóvenes haciendo este trabajo a los chicos y las chicas de en lucha en Bogotá y a los chicos y las chicas de Medellín es realmente esperanzador es darse cuenta de que lo que han hecho unas personas antes que nosotros lo que hemos hecho otras personas tiene realmente un fruto y tiene futuro también en este presente que están viviendo ustedes como jóvenes muchas gracias muy buenos días mi nombre es Juan Sebastián vengo de la ciudad de Fusadasuga hago parte de un colectivo de comunicación no sé todavía si es popular o no trabajamos con jóvenes de colegio y es muy afortunado encontrarse en este espacio porque se da cuenta que uno no está solo trabajando en estas propuestas de educación popular de comunicación popular sino que hay más iniciativas que le recuerdan a uno los retos y los debates que hay creo que una de mis preguntas más que un aporte es una pregunta a los compañeros que trabajan con jóvenes y pues desde luego a las otras personas que también trabajan con las culturas urbanas los jóvenes urbanos de la cultura hip hop es como se ha venido asumiendo desde los procesos de educación popular el joven que hoy está tan mediado por las tecnologías y que ha empezado desde esas mediaciones a replantear un poco sus formas de relacionarse y las formas de relacionarse que han perdido un poco el carácter que se ha venido enfatizando acá y es desde la moracidad desde la solidaridad una serie de valores que se han perdido porque se han virtualizado la virtualidad nos ha quitado un poco ese sentido humano y de ahí mi preocupación como asumir ese reto no solo de apropiarse de las tecnologías sino desde esa apropiación empezar a replantear y recuperar como decía ayer Guiso resignificar el pasado y el presente y el presente que tenemos hoy es un presente que para mí es un poco agudo por la cuestión de que con la invención de las tecnologías de la globalización y demás es más difícil construir construir tejido construir solidaridades con una población joven entonces esa es mi pregunta ¿no? ¿cómo se ha venido asumiendo ese reto con los jóvenes? Pues sería que venían las otras intervenciones y si ustedes quieren los compañeros que presentaron lo de Hip Hop y lo de los jóvenes el compañero por aquí alguien había pedido la palabra desapareció está hablando con Diana que tenía la palabra en educación popular somos pacientes muchas gracias por la paciencia también agradecer unirme a este a este espacio mi nombre es Andrés Rivero yo trabajo con la Salle en un proyecto en un barrio en Villavicencio que se llama La Reliquia es un barrio vulnerable y hay una escuela de educación popular más allá digamos de mi aporte también tenía como dos dos inquietudes la primera me interesa mucho estos procesos en que un docente popular se construye y pues creo que casi todos sabemos que los desafíos lo que encontramos en cada uno de estos contextos en los que nos permite pues construirnos de alguna manera como docentes populares pero hay una cosa que tiene que ver más con la identidad como con las apuestas personales de cada uno que también empiezan a como a circular en esta construcción no sé si eso que a veces es como tan personal tan como tan interior digamos de cada persona pues como se puede acompañar como se puede formar porque a veces pues la misma continuidad de los proyectos depende de que las personas digan si yo le apuesto a esto y hago una opción de vida pues en esta cuestión entonces la como la primera inquietud la segunda muy concreta y aquí se ha puesto la cuestión de que la educación popular no solamente responde a contextos digamos vulnerables que pueden haber otros escenarios no sé si pudiéramos ampliar esa digamos esa afirmación y si hay experiencias en esos ambientes no populares o no vulnerables que se puedan catalogar como educación popular bueno una última intervención y luego vamos a dar la palabra a quienes se sientan interpelados con las preguntas y comentarios buenas tardes mi nombre es Laura Gómez estoy junto a Amaranta vos es una chica trans ciega estudiante de la pedagógica estamos acá porque pues estamos nutriéndonos aprendiéndonos como de de estas propuestas ayer vieja guardia y hoy un poco más contemporáneo sacando pues muchas ideas de acá entusiasmándonos el colectivo de discapacidad diversa Colombia se hace con el objetivo de identificar y buscar y buscar identidades diversas de género orientación sexual en personas con discapacidad o capacidades diferenciadas la idea es visibilizarnos si como decía Amaranta ahorita caminando por la 72 no es fácil montarme en estos tacones y subir y subir todo este asfalto pues todo este cemento lleno de huecos entonces ser una chica trans es de hecho muy complejo y ser una chica trans en condición de discapacidad pues también lo es y queremos empezar a visibilizarnos entonces la invitación es para que programemos encuentros en donde podamos tener y mirarnos a la cara y poder compartir experiencias particulares de personas con y sin discapacidad que le apuestan a las diversidades orientaciones sexuales de género y orientaciones sexuales diversas no sé Amaranta tú quieras complementar y finalizar bueno yo no quería hablar bueno buenas tardes para todos y todos y todas como lo decía mi amiga Laura pues bueno soy Amaranta conformamos el colectivo de discapacidad diversa el año anterior hemos hecho ciertas acciones de incidencia social y como en trabajo con poblaciones disidentes corporales sexuales y de género siento que como lo hablaban anteriormente el hecho de que nuevas poblaciones que se están visibilizando estén permeando esta educación popular a ser un proceso más diverso más rico y digamos que precisamente estas poblaciones vulneradas y desde donde parte la educación popular se enriquezcan y también dentro de estas poblaciones se disminuya la endodiscriminación y demás muchas gracias creo que con esta intervención es parte de la respuesta a la última pregunta desde sus orígenes la educación popular ha adoptado el calificativo de popular no sólo porque esté referido a unos sectores de clase popular sino especialmente por una vocación un sentido político emancipador y en ese sentido de poner una educación al servicio de procesos de causas de dinámicas de luchas que precisamente visibilizan y luchan contra diferentes formas de discriminación de dominación de exclusión allí estas prácticas educativas asumen ese carácter popular además de lo que comentaba Amaranta y su compañera existen por lo menos en Bogotá algunos colectivos trans que también han asumido la educación popular como uno de sus referentes entre tránsitos y transpopular son colectivos que se han formado y han encontrado en la educación popular uno de sus referentes para animar sus luchas y así podríamos encontrar en el campo ambiental en el campo o sea que si bien es cierto que también hay una opción preferencial podemos decir en esa del trabajo con los sectores socialmente populares lo popular está orientado también en ese sentido emancipador una última intervención del público y voy a dejar aquí el micrófono ya a los compañeros de acá sí sí buena gracias yo estaba aquí arriba muy atento al evento saludo a los compañeros varios de ellos nos hemos encontrado en varios espacios yo quiero hacer simplemente un llamado de pronto a no perder de vista que aquí todos somos maestros por algo el evento está en la pedagógica nuestra casa yo soy de la distrital pero esta es mi casa tengo la fortuna de estar en este momento estudiando la maestría en educación y por fortuna somos con mis compañeros de maestría los últimos que tuvimos acceso a la maestría financiados por la anterior alcaldía de Gustavo Petro ya sabemos Peñalosa trae una lápida encima para la ciudad entonces me siento muy afortunado yo también soy me considero porque también lo siento también es una identificación con la educación popular yo hago parte del colectivo de maestros libremente empezamos también haciendo un proceso de educación popular pero en este momento y ese es el paréntesis que quiero hacer de pronto el llamado a todos es no perder de vista la parte del sindicato el sindicato que en esencia debería debería tener un carácter también popular ¿listo? un sindicato que fuera clasista y en este momento no quiero hablar de la ADE en Bogotá voy a hablar a grosso modo aprovechando que los compañeros del Cauca precisamente en este momento están están en una marcha solos o sea solos contra el mundo y contra el mundo quiero decir contra la federación contra FECODE FECODE sale diciendo que la evaluación del maestro esta este último concurso como si con un video a mí me evaluaran y dijeran no este man es buen maestro con un video esa reflexión no la está tocando del sindicato y a mí me parece que un educador popular tampoco se puede alejar de la parte sindical pero no el sindicato entreguista que tenemos ahorita no sino el guerrero el popular entonces es un llamado a atención creo que los compañeros del Cauca tienen la fortuna de contar con una alianza con los compañeros de Azo Inca que es un ejemplo de lucha y lo están en ese momento precisamente están marchando entonces es simplemente a encontrarnos nuevamente con el sindicato que también debería ser popular muchas gracias ¿listo? si no yo no me molo mucho no solamente hay dos cosas lo último que la intervención del compañero obviamente ha sido todo un trabajo de muchos años el poder nos identificar dentro de los campos de lo popular o sea eso no tampoco ha sido que ya llegamos y obviamente no ha sido un trabajo continuo de formación de autoformación de conformación de lo que decía en la chica a lo último de todo un diálogo de conocimiento y saberes de todo un reconocimiento de todo una forma de apropiarnos nuestros propios conocimientos tal vez aquí Alfonso sabe todo lo que hicimos con lo de la expedición pedagógica el poder recoger todos los saberes ancestrales de nuestros indígenas de nuestros afros de nuestros campesinos y obviamente el problema no solamente de lo popular es por la diversidad en la cual nosotros nos movemos y obviamente en el Cauca nosotros nos hemos movido frente a eso y quisiera responder por ejemplo algo que el compañero nos estaba planteando de Fusagasugá sobre lo que el manejo de las TIC el manejo de todo lo que tiene que ver con la tecnología ustedes saben que el modelo es llevarle a todos yo he encontrado colegios en el departamento del Cauca en donde los han dotado con toda la tecnología pero no hay señal hemos encontrado cosas como estas en donde la mamá para quitarse la molestia del niño de dos años lo primero que le da es un un celular o le compra una tablet y obviamente todo eso tiene que llevar a un tipo de reflexión y a un tipo de práctica para que cambiemos eso que hemos hecho nosotros por ejemplo en las escuelas le hemos dicho a los profesores que tienen la llave para abrir abranos el salón de las TIC vamos a tratar de que los niños las niñas comiencen a producir todo un campo de saberes que traen desde su casa que traen desde su comunidad por ejemplo en el caso recuerda Alfonso en el trabajo de las tulpas que son las tulpas en nuestras comunidades indígenas es el fogón y en el fogón a la orilla del fogón habla el sabio y no es uno que tenga títulos de doctor sino es la persona que por su práctica le puede enseñar a su comunidad todos los saberes que ellos tienen y que obviamente hoy vamos nosotros que nos lo están apropiando tenemos el caso por ejemplo de todo el trabajo que presentamos en alguna ocasión de Toribío sobre algo que le dijeron a Uribe en Medellín los chicos y las chicas y los niños le dijeron señor presidente le vamos a presentar la mata que sana no la mata que mata cuando tenía toda la propaganda de las matas que matan y entonces el niño le dijo mire la marihuana para nuestros saberes para nuestras comunidades sirve para todo esto todas las enfermedades que se venían y la coca sirve para todo esto el tipo se quedó aterrado de oír niños que no superaban jóvenes que no superaban los 15 años haciendo todo un trabajo de nuestros saberes entonces ¿qué hicimos? todos esos en lugar de estar utilizando la tecnología con los cuentos con los juegos traídos de otra parte le dijimos a los niños vamos a utilizar eso y lo vamos a poner en las redes para que ustedes puedan ser oídos en otra parte y conocidos en otra parte entonces también parte de la iniciativa del maestro pero nos tocó también que los maestros se formen que los maestros se auto formen y que los maestros también se comuniquen porque tenemos un problema de comunicación lo que tú decías en ese campo obviamente es el trabajo que venimos haciendo la compañera y el compañero que tuvieron que retirar porque tuvieron que viajar y otras cosas quedaron muy agradecidos también de venir porque les tocó viajar a Popayán ahorita a las 12 entonces es lo que decíamos nosotros hemos logrado articulaciones fundamentalmente con los maestros es nuestra base fundamental segundo articulaciones con las organizaciones por ejemplo yo estuve la semana pasada en todo el macizo con los con los con los campesinos del macizo pero también estuve con los compañeros del CRIG estuve con los compañeros que necesariamente tienen que ver con las indígenas y con los con las comunidades afro entonces es como logramos acercar ese tipo de cosas y obviamente utilizar las tecnologías entonces yo creo que es un trabajo que tenemos aquí muchos compañeros que somos de las universidades que tenemos que comenzarlos a trabajar no solamente de como dijo el compañero acá en las maestrías en los doctorados eso en las licenciaturas sino desde abajo desde los maestros que como dice el compañero allá están trabajando en las comunidades para que podamos tener un verdadero diálogo esa sería una de las respuestas que yo te diría nosotros vamos a tener cualquier cosa pues tenemos ya las páginas a través de la universidad para que quien quiera conocer experiencias de este tipo y de tipos que me he encontrado hoy también muy satisfactoriamente desde hace muchos años pero hoy me he encontrado con todo el trabajo que estamos haciendo nosotros nos encontramos con los chicos nos encontramos con lo que tiene que ver con derechos nos encontramos con lo que tiene que ver con la solidaridad alimentaria nos encontramos con una cantidad de elementos que hoy nos encontramos entonces nos falta es un poco más de comunicación y algo que en cierta medida también lo decía ya que el compañero nos estamos perdiendo es que las universidades también ya no nos estamos perdiendo y nos estamos logrando en niveles de comunicación gracias bueno pues con relación a esa pregunta en concreto digamos que los ejercicios que hacemos desde la EPAO como por ejemplo el diplomado Jaime Garzón o el trabajo en sistema de responsabilidad penal adolescente se constituyen en una forma de medirle el pulso a lo que significa la organización juvenil y lo que significa la construcción de esa subjetividad juvenil y dentro de ellos pues digamos en lo personal yo ayer tuve que hacer 10 mil llamadas para poder descomprimir un archivo de 20 fotos que habían llegado porque no tengo ni idea pero que uno tenga una limitación personal no significa que el proceso no tenga la capacidad de leer la importancia central que tiene el uso de las tecnologías en la construcción de subjetividades y en la construcción de procesos juveniles en ese orden de ideas para nosotros digamos las tecnologías pues se constituyen en una los mecánicos los que hemos tenido alguna experiencia con la mecánica le llamamos llave expansiva o pico el oro cuando yo era chino en la bicicleta había una llave que se llamaba las siete huecos entonces eso tiene diferentes dimensiones para poder aflojar o simplemente se abre o se cierra la llave expansiva eso más o menos constituye la tecnología de la construcción de subjetividades juveniles una herramienta central en el proceso formativo y se da a través digamos de construir referentes por todo lo que se puede navegar por todo lo que se puede conseguir referentes alternativos que enriquezcan esa subjetividad para digamos presentarle otro tipo de referentes a una subjetividad que lo que nos está ofreciendo el sistema es absolutamente empobrecida entonces básicamente digamos esa es nuestra idea la aplicamos en el caso del Redentor por ejemplo tenemos un proceso centro de interés que se llama stop motion cine animado en donde los pelados hacen películas de cine animado por ahí chévere en algún momento poder rodar el cortico que tenemos y también trabajamos tecnologías digamos en la música a partir de mezclas fundamentalmente eso quería decir al respecto bueno frente a esta pregunta sobre cómo lidiar con la emergencia pues de estas nuevas tecnologías de la información de la comunicación los dispositivos que la acompañan y que en el actuar cotidiano a veces entorpecen ciertos momentos del trabajo efectivamente pues un dispositivo celular en un momento inadecuado pues no es lo más apropiado no es lo más pertinente quizá desde algo así como tan cotidiano es a lo que nos referíamos cuando hablábamos de retos evidentemente no vamos a pedir celulares a la entrada al ingreso de una actividad o algo así eso no nos conviene pero frente a eso creo que hay algo que decía Martín Barbero y me parece bien importante él habla de un movimiento doble e imbricado para sustituir el modelo de secuencia lineal para cambiarlo hacia otro descentrado y plural en esa medida tenemos un reto pedagógico evidentemente tienen los medios nuestras herramientas metodológicas y pedagógicas en comunión pues van a ser lo suficientemente fuertes para que vayamos más allá de la desconexión que pueden provocar y por qué no aprender a aprovecharlas para que se pueda también intensificar el vínculo del aprendizaje y por otro lado el carácter emancipatorio y eminentemente político que esto implica cómo aprender los códigos y era lo que nos referíamos con la alfabetización cómo aprender y apropiarnos de esos lenguajes que tienen tanta potencialidad aprender a programar aprender a usar otros métodos libres salirnos de los de los modelos privativos llámese windows llámese gmail llámese todas estas plataformas para las cuales hay un sustituto y pues necesitamos empezar y obviamente es un camino largo de alfabetización de personas adultas de nosotras mismas entonces creemos que es un reto bien importante que debemos asumir y pues más allá digamos del lamento moralista del proyecto ético que a veces es algo que es como ah no eso va a ser alienante si no no creemos que necesariamente va a ser alienante en tanto lo tomemos desde una perspectiva política liberadora emancipadora como es el carácter de nuestras prácticas educativas y digamos frente a dos preguntas que se planteaban sobre acompañar en lo personal y otros escenarios de además digamos de los de los barrios populares digamos aquí aquí me parece importante y es muy chévere la pertinencia del comentario de Santiago frente frente a los escenarios y frente a a lo que implica la lucha por el acceso a la educación superior en nuestros en nuestros procesos nos hemos dado digamos el debate frente a estos frente a estas cosas frente al acceso a la educación superior para nosotras es una excusa es una excusa que que responde a necesidades materiales y concretas pero pues nosotras no cerramos el chuzo cuando se acaba digamos el proceso estamos buscando los mecanismos y en muchos procesos en muchos colectivos de la CORDI se hace un trabajo continuo en las universidades pues para también desde allí pues continuar el proceso y es sumamente importante y en el sentido de la articulación que otro compañero por acá lo decía creemos que también esa lucha por una diferenciación en cuanto al pago de pines en cuanto a porcentaje de acceso en cuanto al cambio en los modelos de examen que son sumamente excluyentes y trágicos en este momento es algo que podemos lograr pero necesitamos una efectiva articulación y un movimiento social que nos respalde para dar esa lucha entonces digamos frente al acceso pues una excusa y de ahí pues como más o menos tratamos de exponer emergen una cantidad de apuestas políticas y de campos sobre los cuales también trabajar y frente a otros escenarios desde la coordinadora y pues ahí como una cuñita este año se hace la cuarta jornada de educación popular las cuartas escuelas de educación popular de nuevas educadoras populares es el nombre cuartas ENEP esos escenarios se hacen en universidades como la nacional a los cuales caen personas de todos los estratos de todas las las clases sociales también cuando hacemos la publicidad vamos a los Andes vamos a la Javeriana bueno aunque no nos dejen entrar a los Andes pues por ahí pegamos el cartelito en la esquina en el posta y nos aparecen que esos son nuestros escenarios en los que también hemos intentado acercarnos al trabajo de la educación popular pero digamos que en nuestros barrios pues no no hacemos un ejercicio de asistencialismo en la medida en la que no nos vamos a visitarlos nosotras vivimos ahí nos criamos ahí tenemos experiencias muy enriquecedoras como las de Rima Rojinegra educandas que se convierten en educadoras y en personas con una propuesta artística bastante interesante esos escenarios de disputa cotidianos están un poco más allá de la visita del fin de semana